Buenas tardes con todos y todas. Estamos aquí en una nueva sesión de este ciclo virtual organizado por el grupo de trabajo de CLACSO, Estados en Disputa. Somos un pueblo de trabajo que tiene ya algunos años tratando de discutir, analizar el Estado en América Latina, con algunas actividades, significaciones. Y en este periodo que estamos viviendo, signado por la llegada de la pandemia a nuestros países y sus impactos en distintas áreas, hemos organizado este ciclo de conversatorios Estados alterados hacia la reconfiguración de lo estatal del escenario post-pandemia en América Latina. Estuvimos la sesión anterior con una mirada de México y Centroamérica, sobre todo Guatemala, Haití y El Salvador. Y ahora nos vamos a centrar en la región andina. Estamos con, hemos tratado de nuclear algunos. Es importante es que hacen, forman parte de nuestro GT. Está Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Quisiéramos haber abarcado algunos más, pero es también parte de la organización y de seguir tratando de articular en estas circunstancias. Creo que por un lado se cuenta este cierre del ciclo de impugnación al neoliberalismo que caracterizó todas estas primeras décadas del siglo XXI. Y ahora este cierre que viene también marcado pre-pandemia, con los estallidos sociales en los distintos países, estos esfuerzos de volver al poder de sectores de derecha. Y ahora pues la llegada del COVID-19, que ha visibilizado, primero por un lado, la desigualdad social, la situación de los estados en la región, ¿no? La precariedad de muchos de nuestros países que están teniendo que enfrentar esta situación. Entonces, yo quería solamente dar estas palabras de bienvenida y voy a dejar a Josefina Toros en la moderación para poder empezar el conversatorio. Muchas gracias, Anaí. Buenas tardes a todos y todas. Les acompañaré en este ciclo en la moderación. Soy Josefina Torres, una vez más, bienvenidos a todas y todas. Bueno, como les platicaba Anaí, la idea de este segundo conversatorio es encontrarnos para preguntarnos sobre si los estados alteraron o no, qué configuraciones o reconfiguraciones del régimen estatal estamos avizorando pos-escenario pandemia en América Latina, y esta vez desde la región andina. Vamos a contar entonces con la participación de Natalia Caruso por Colombia, de Santiago Ortiz por Ecuador, de Anaí Durán por el Perú, y finalmente con Jorge de Aña desde Modiglia. Vamos a iniciar. Cada uno de los invitados y invitadas van a tener 15 minutos para contarnos sus reflexiones. Alrededor de dos preguntas generadoras. La una tiene que ver con preguntarnos cuáles son los principales cuestionamientos que emergen de la situación actual de la pandemia hacia los estados, pero también hacia los procesos populares. Y una segunda que tiene que ver, pues, ante la inminencia de una fase profundamente recesiva y de exacerbación de la precariedad y las desigualdades en el socioeconómico, qué perspectivas se abren para el ciclo político en cada país. Entonces, vamos a escuchar a Natalia Caruso desde Colombia. Natalia es investigadora y profesora de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. En el último año, en último tiempo, ha trabajado sobre la relación del Estado con los campesinos, con los indígenas, afrodescendientes. El problema de la memoria, el conflicto social y armado. Trabaja además con colectivos comunitarios sentientalistas en procesos de apropiación y autogestión territorial, así como la denuncia de la crisis carcelaria y los montajes judiciales en Colombia. Bienvenida, Natalia Caruso. Te escuchamos. Tu micrófono, Natalia. Hola. Gracias. Gracias, Josefina. Gracias a Anaí. Gracias a todo el grupo por este trabajo que se ha concretado el día de hoy. Bueno, para hablar un poco de Colombia, que es un Estado que se quiere traer antes de la pandemia una desigualdad creciente, una criminalización creciente, estructural, desde hace más, para algunos 100 años, otros 60 años. Quisiera empezar un poco planteando cuáles son las cifras que nos estamos enfrentando frente al COVID-19. Estamos llegando efectivamente a más de 173 mil contagiados el día de hoy y más de 6 mil 29 muertas. Esto se ha presentado y este censo se ha dado efectivamente en el último mes. Efectivamente, cuando se flexibilizan el acceso nuevamente a sus trabajos, a salir, etcétera, cuando estamos hablando de una población que tiene un más de más, según cifras oficiales, más de 35% de población informal, de población que efectivamente es trabajadora sin ningún tipo de prestaciones y demás, que está, si se quiere, en lo que decimos en Colombia, en el rebusque diario. Esto entonces nos lleva a pensarnos efectivamente lo que está mostrando la pandemia y es que efectivamente la desigualdad entre la ruralidad y el urbano se aumenta, la desigualdad efectivamente regional, entre regiones, si se quiere, que han tenido más acceso a servicios sanitarios, implementos, si se quiere, de bioseguridad, etcétera. Igualmente, las desigualdades, si se quiere, de clase, que también se avizoran las desigualdades étnicas que también están ahí planteadas en el escenario. Entonces, con eso lo que vemos es un Estado, que sería el primer punto a plantear, un Estado que, a pesar de la pandemia, continúa con su agenda neoliberal y intenta profundizar los estudiantes en estos días que están efectivamente plantándose el tema de hacer una agenda frente a matrícula cero que lleva la gratuidad efectivamente de la educación porque muchos están efectivamente sin poder pagar sus matrículas y van a estar, van a ver, si se quiere, a futuro por fuera del sistema educativo. Han planteado una consigna, Duque todos los días dice que todos vamos remando por el mismo lado y los estudiantes han dicho sí, pero unos van en yate, otros van en buque, otros van en una pequeña barca y otros definitivamente no tienen cómo flotar. Entonces, en esta locución efectivamente de Duque que aparece un Estado que va en la misma dirección, claramente es un Estado que en todas las decisiones que ha tomado en el último tiempo va favoreciendo efectivamente la agenda neoliberal y la agenda de los grandes empresarios que están detrás de estos grandes proyectos. ¿Cómo se ve en Colombia esto? Uno, decretos de enajenación de empresas públicas del Estado. Por ejemplo, se planteó que hasta el 31 de agosto fue el Ejecutivo vender partes de las empresas públicas del Estado, entre ellos la gran empresa pública que es Ecopetrol, electrificadores, entre otras. Los trabajadores del abuso están en una gran pelea efectivamente frente a eso. Algo que ya había planteado el Estado desde antes, lo había planteado en 2019 diciendo que había que vender Ecopetrol porque no le alcanzaba su presupuesto para 2020. Ahora la excusa es la pandemia, efectivamente no me alcanza el presupuesto para solventar las necesidades de la pandemia, por lo tanto vendo empresas del Estado. La reforma pensional que ya estaba efectivamente en proyectos del año pasado, que nos llevó al gran paro de diciembre de 2019, efectivamente sigue su curso. Todas las propuestas de reflexión laboral, trabajo por horas, etc. siguen su curso. Y la argumentación es ahora, va a haber desempleo, por lo tanto necesitamos mayor flexibilización, lo cual efectivamente sabemos todos, ha sido la gran trampa del discurso neoliberal. Igualmente frente a acceso del extractivismo a territorios, por ejemplo, se ha planteado todo lo que va a ser la flexibilización de la consulta previa, tanto para pueblos indígenas como pueblos afrodescendientes. Ya ha habido varias iniciativas en el transcurso de la pandemia, para que desde el absurdo, que se haga una consulta vía virtual, cuando en los territorios rurales el acceso a la virtualidad y a la conectividad es escaso, hasta efectivamente que los tiempos ya no sean tan laxos y pueda haber tiempos más precisos para tener acceso, si quiere, a los territorios de las grandes multinacionales estratégicas. A pesar de eso, entonces el Estado dice, estoy concentrando el dinero y por lo tanto se endeudó, se ha endeudado en pandemia aún más con el Fondo Monetario Internacional y 117 billones de pesos que tenían colombianos para plantear la pandemia, la gran mayoría lo está guardando para salvar a las empresas privadas y algunas públicas como Bianca, efectivamente que tienen un porcentaje de lo público y otro privado para efectivamente desde ahí, si se quiere, hacer un salvamento para los más ricos. Igualmente entonces, en ese mayor endeudamiento nos ha planteado, por ejemplo, a las universidades públicas y en general el sector educativo, que la solución es que las familias y las universidades se endeuden, porque efectivamente dentro de lo que estamos viviendo en Colombia desde los últimos 30 años, con este modelo neoliberal, pues ha llegado que más del 50% de las universidades, de los presupuestos son presupuestos propios, que en medio de la pandemia, venta de servicios, cursos, extensión, que en medio de la pandemia efectivamente han dejado de recibir. Entonces todo eso ahora, la solución es efectivamente endeudamiento, mayor endeudamiento que lo hace, lo que va a hacer es acrecentar la crisis. Igualmente ha visibilizado en esto también, como sucedió en otros países, la precariedad del sistema sanitario, que está en el caso de Colombia ligada a la ley 100, que también privatizó la salud, y la puso, si quiere, para, la estratificó, acá tenemos estratos sociales, entonces los estratos más vulnerables, uno y dos, si quieren tener un acceso a una salud más precaria, y así sucedidamente de acuerdo a lo que se pague. Entonces, en esto también lo que vemos es una profundización del Estado clientelista y corrupto. De estos 117 billones que les comento, solamente el Estado dice que se ha gastado el 13%, la Contraloría dice que solamente se ha gastado el 5%, y el resto, como lo mencionábamos, lo está guardando para el salvamiento de empresas. Hay una cantidad de procesos abiertos por desviación de gastos innecesarios, y efectivamente corrupción ligado a esto. Y en este Estado, efectivamente, esta agenda neoliberal que se profundiza, pues está también el Estado extractivista que se profundiza, y el aumento de la forestación en Colombia, que aumentó desde la firma del proceso de paz con las FARC en 2016, en todos los territorios, si se quiere, de colonización, y de frontera de colonización, pues ha aumentado en la pandemia aún más, sin ningún tipo de control. Ahora se está acusando efectivamente a las disidencias de la FARC y los grupos, que ahora se llaman GAO, que si se quiere, es un gran paquete de los grupos armados organizados, es un gran paquete en donde se juntan todo tipo de grupos, desde narcotráficos, políticos, todo, para decir que son los responsables de la deforestación. Aumenta entonces también en este Estado extractivista también, si se quiere, la vulneración de las comunidades rurales que están en esos territorios, efectivamente, en donde están estos grandes intereses extractivos. Y con esto, pues esta profundización de la agenda neoliberal implica obviamente profundizar la agenda del Estado criminalizador que hemos tenido siempre en Colombia. Entonces, efectivamente, se han planteado, por ejemplo, elementos como la matanza que hubo en la modelo, la cárcel nacional modelo en Bogotá, donde el Estado asesinó a más de 23 personas privadas de la libertad y más de 60 personas heridas. En primer debate se aprobó la cadena perpetua para los temas, si se quiere, de agresiones sexuales, lo cual también ha generado todo un debate frente al tema, efectivamente, en la pandemia, las mujeres han tenido más de, se calcula que hay más de 7.000 mujeres agredidas en pandemia, distintos tipos de agresiones sexuales, pero, efectivamente, el debate de la cadena perpetua en un Estado que ha sido tan punitivo como el colombiano, pues nos ha generado un gran debate difícil frente a esto. Las violencias de género, esta es la solución que realmente deberíamos adoptar. En eso ha aumentado, obviamente, los líderes asesinados y excombatientes asesinados del asfal en medio de la pandemia. Solamente en líderes indígenas en medio de la pandemia, este año hay 47 líderes indígenas asesinados y 11 en la pandemia, solamente hablando de los líderes indígenas, pero llevamos, efectivamente, más de 460 líderes asesinados del de 2016 para acá que se firmó los acuerdos de paz con las FARC y la mayoría de estos líderes y lideresas asesinados son lideresas y lideresas que están en las regiones que han sido asesinados por enfrentarse, por ejemplo, a proyectos extractivos en temas ambientales por exigir efectivamente la sustitución de cultivos de uso ilícito y no, como está también generándose en pandemia, la imposición de, si se quiere, arbitraria de la sustitución de cultivos de uso ilícito sin la negociación de las comunidades. A eso también se suma el aumento en montajes judiciales fundamentalmente a sectores críticos de la sociedad, por ejemplo, particularmente estudiantes, en que en donde no se sigue un seguido proceso, donde hay efectivamente informantes montados para estos juicios, el aumento de la estigmatización en este mismo sentido. Y en esto tenemos efectivamente una suplantación en algunas ciudades y zonas rurales del Estado, pero que efectivamente el Estado convive con esta situación, por ejemplo, por parte de grupos paramilitares, bandas criminales, que, como sucede en Medellín, por ejemplo, son los que reparten los mercados en las comunidades. No los reparte el Estado, sino que los reparten estos grupos y estas bandas organizadas. En esto también una exacerbación del Estado subordinado a Estados Unidos que ya teníamos y al gobierno de Trump tenemos efectivamente, entonces, como Colombia, en medio de la pandemia, ya lo venía haciendo desde antes, pero se ha prestado a las agresiones y hostigamientos a Venezuela. Esto le ha impedido generar una agenda conjunta con el gobierno de Maduro para efectivamente frenar la COVID en esa zona de la frontera que es tan compleja. Un Estado que aprofundiza, si se quiere, su restricción en derechos, que los conculca cada vez más, consente ese poder en el Ejecutivo con todas estas legislaciones sin consulta y sin participación que, comento, ha sucedido en pandemia. Y, pues, eso se ve claramente, efectivamente, en el caso solamente de la educación, como, efectivamente, ha habido un montón de decretos desde el Ministerio de Educación Nacional sin ningún tipo de consulta por los consejos, por ejemplo, en el caso de las universidades, consejos superiores, para aplicar ya a partir de hace, se está planteando que muchos programas universitarios pueden pasar a la educación virtual y, efectivamente, sin ningún tipo de consulta por parte de las comunidades. Y con todos los sectores privados de la educación virtual, también atentos a que este gran negocio que se pueda abrir pueda ser de ellos. Igualmente, mucho de lo que se evidencia también es esta situación para muchos de que hay un Estado ausente o débil. Yo criticaría esta idea de que, efectivamente, lo que vemos en la pandemia es que ha sido un Estado que ha sido profundamente fuerte en asumir su presencia, pero a través de la guerra, a través de la criminalización, y que, efectivamente, y a través de la imposición de este modelo, si se quiere, neoliberal, desarrollista. En el caso de la Amazonía, con todo el drama que sucedió con el COVID, es evidente, como el debilitamiento alimentario que han sufrido los pueblos indígenas en esa triple frontera, además, que tenemos con Brasil y con Perú, pues ha sido efectivamente a causa de este modelo que el Estado ha llevado. De lo contrario, no se puede explicar cómo un medio de la Amazonía están sufriendo por crisis alimentaria los pueblos indígenas en esta zona. Igualmente, si ya veníamos con un Estado que históricamente incumple todos los acuerdos que hace, hay una movilización, una protesta, y igualmente se hace un acuerdo y lo incumple, y después, entonces, ya casi que nos hemos acostumbrado a que tiene que haber otra protesta, nuevos puertos en ella, para pedir que el acuerdo anterior efectivamente se cumpla. Lo que, si se quiere, este Estado cínico al que nos enfrentamos, pues ha incumplido, no solamente todo lo anterior, sino que ahora aprovecha para plantear, por ejemplo, recortar los acuerdos que ha hecho, como es recortar más aún el acuerdo que está incumplido, pero propone recortarlo más, el acuerdo con las FARC, que incluye además unos capítulos étnicos, que incluye a comunidades rurales, campesinas y demás. Y un escenario, si se quiere, de participación democrática que se pretendía abrir con ese acuerdo que efectivamente se restringe aún más. En esto, entonces, yo plantearía cómo efectivamente tenemos aquí todos unos retos por delante. Por un lado, lo que vemos es un debilitamiento sin duda organizativo de muchas apuestas que se venían dando desde el paro de 2019. El paro de 2019 contó con la presencia, si se quiere, multitudinaria, sobre todo en las ciudades, pero también hubo manifestaciones en lo rural, de muchos sectores muy diversos, no necesariamente convocados, si se quiere, por las centrales o horeras o los partidos, y que también mostró una gran cantidad, si se quiere, de reivindicaciones también en múltiples y diversas. Entre ellos, por ejemplo, la incorporación del tema ambiental, de la necesidad efectivamente de pensar a otro tipo de relación con la naturaleza, etc. Y esto, si se quiere, lo que empezó a gestarse en el paro de 2019 con la pandemia, sin duda todo este proceso de organización se debilitó, se debilitó con el aislamiento, se debilitó también en lo rural de muchos pueblos afrodescendientes, indígenas, campesinos, que efectivamente estaban, por ejemplo, generando procesos de reflexión, tenían marchas organizadas, etc., y que todo eso tuvo que pararse, que si se quiere, ahora están en una actitud también que es interesante, ver cómo también las comunidades, donde el Estado no les ofrece nada, ni sanitariamente, ni efectivamente para protegerse, ni recursos que lleguen, ni nada. Estas comunidades en lo rural efectivamente están con sus propios recursos, organizándose, generando la sustentabilidad también alimentaria, y igualmente protegiéndose. Entonces, casi que la salida de muchas de estas comunidades ha sido resguardarse y evitar que en su territorio entre personas de afuera. Lo que pasa es que no pueden controlar, por ejemplo, a las personas armadas que cruzan por su territorio, que esta ha sido una situación que para ellos es de riesgo también de contagio, pero si se quiere, diríamos, se debilita el organizativo, pero al mismo tiempo se activan, en donde ya había vínculos comunitarios, efectivamente se activa esta organización comunitaria en función de la protección colectiva, lo cual también ha sido interesante ver en la pandemia. A esto también se suma que estar confinados llevó también a que haya una mayor vulnerabilidad de los líderes y lideresas frente a este exterminio sistemático que efectivamente desde el Estado dice que son grupos al margen de la ley, pero que claramente hay una sistematicidad ligada a intereses empresariales y políticos del Estado mismo, en donde el Estado también es responsable efectivamente por estos asesinatos. O sea, si no, no se explicaría cómo esto efectivamente nunca ha parado, siempre ha continuado. En esto entonces tenemos también todo el reto de cómo generar una agenda colectiva, que era parte de lo que se había empezado a crear en diciembre de 2019, una agenda colectiva que conecte efectivamente todas estas resistencias y estas memorias de resistencia que se activaron en la pandemia en algunos casos y organizaciones que están dispersas en el territorio colombiano. O sea, cómo pensamos esa agenda común. Igualmente se ha visibilizado en medio de esto, ha habido muchos encuentros virtuales, claro que tienen acceso restringido, muchas personas de la ruralidad no pueden y demás, pero para pensar efectivamente cuáles son, en qué hemos fallado un poco, ¿no? Como visibilizar en qué efectivamente deberíamos cambiar todo este asunto de los personalismos, en los liderazgos, las formas, si se quiere, de la izquierda a veces jerarquizadas y demás, que plantean sin duda el par de 2019 toda una juventud que estaba cuestionando también esas formas tradicionales de ejercer, si quiere, la oposición y ejercer la resistencia. Y creo que parte de esa confluencia en la agenda y el reto que tenemos es pensarnos efectivamente cómo esas antiguas lógicas y las nuevas lógicas que aún están por consolidar también su propio proyecto pueden comunicarse y pueden juntarse. Esto estaba en la construcción y pues la pandemia, si se quiere, nos pone una gran pausa en esta mirada. Pero sin duda, por ejemplo, hay ya muchas consignas y es parte del debate en el que estamos actualmente, planteando que se necesita salir a la calle. Otros que dicen que salir a la calle es que nos estigmaticen como que estamos fomentando, si se quiere, el aumento del COVID en los territorios. Pero hay toda una tensión ligada a esto porque efectivamente la situación, no solamente de hambre, sino la situación, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, que ya no van a poder seguir estudiando, se hace cada vez, si se quiere, más grave. Entonces, hay tensiones que van a estar, si quieren, los próximos meses en si salimos o no salimos, o cómo salimos, cómo nos manifestamos, cómo generamos nuevas formas de participación para algunos, cómo generamos efectivamente esa agenda para enfrentar lo que se nos viene de otra forma. Bueno, estamos en ese debate y creo que dejaría ahí como para poder, con las preguntas, complementar. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Escuchábamos a Natalia Caruso por sus reflexiones sobre las tensiones actuales y los escenarios posibles post-pandemia desde Colombia en el eje Estado-Sociedad para el área andina. Estamos encontrándonos en este segundo diálogo sobre estados alterados hacia la reconfiguración del hospital en el diccionario post-pandemia en América Latina. Ahora vamos a escuchar lo que nos va a compartir Santiago Ortiz desde el Ecuador. Santiago tendrá 15 minutos. Santiago Ortiz es doctor en ciencias sociales con especialización en estudios políticos de Flaxo Ecuador, profesor en el Departamento de Sociología y Estudios de Género de esta universidad. Sus líneas de investigación son movimientos sociales, Estado, gobiernos indígenas y la relación organización de las organizaciones sociales Revolución Ciudadana. Actualmente se encuentra realizando el estudio sobre el ciclo de conflictos sociales 2007-2017. Santiago ha trabajado también como educador popular y asesor de organizaciones sociales y gobiernos indígenas. Santiago, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal amigos, compañeras? Estamos creo que alineándonos con el resto de la región argentina, por fin, pero para peor porque estamos entrando en un proceso en que yo me siento absolutamente identificado con lo que ha dicho la compañera sobre Colombia. Ecuador está en un terreno muy parecido, en esa misma dirección, ¿no es cierto?, como ella misma decía. Bueno, pues bien, voy a presentar algunas ideas de lo que significa el proceso que se ha dado en el Ecuador. Voy a tratar de plantear algunas láminas, espero que pueda hacerlo. No sé si ahí estamos. Creo que no. No sé si pueda hacerlo. Estamos, ¿no? Sí, estamos, Santiago. Ok, entonces la idea es la siguiente. Estamos básicamente en lo que yo he llamado octubre, el Estado octubre y el COVID-19, el retorno del Estado al neoliberalismo autoritario. Encuentran ahí el Palacio de Gobierno, encuentran la manifestación, esto fue previo a, en octubre, la manifestación esta, este paro nacional popular indígena que tuvimos. Lo que yo señalaría es que la Revolución Ciudadana entró en crisis aproximadamente desde 2014, ¿no es cierto? Se fue constituyendo un bloque, una coalición de las élites con los medios de comunicación, con los partidos de derecha, una fuerte coalición que, aunque no ganó las elecciones porque Lenny Moreno fue candidato de Alianza País, sin embargo, cooptó a Lenny Moreno y logró imponer su agenda, básicamente su agenda vinculada con el Fondo Monetario Internacional. Y luego de la entrega de Assange, fue el gesto en el cual Lenny Moreno se adiñó con los Estados Unidos, ¿no? Esta agenda tuvo un traje en la movilización indígena y popular de octubre del año pasado, pero en la cuarentena se profundizó con una idea que tenía y que voy a explicar del reseteo que planteó un asesor del gobierno de Moreno, tanto desde el punto de vista neoliberal como desde el punto de vista autoritario. De tal manera que lo que tenemos ahora es un remedio de Estado de Derecho con una cancha electoral inclinada que básicamente va a ser la que marque las elecciones del próximo año. Voy a establecer algunas comparaciones entre lo que significa el proceso de la revolución ciudadana y lo que estamos viviendo ahora, pero básicamente yo lo que quería era señalarles esta línea de tiempo. Digamos, desde el 96 hay un proceso de crisis del Estado neoliberal. En el 2007 aparece esta irrupción de la revolución ciudadana, ¿no es cierto? En el 2015 hay una crisis básicamente por la caída de los precios del petróleo, pero por otros motivos también de la revolución ciudadana. Sube Moreno, pero Moreno es cooptado y se constituye este Estado neoliberal autoritario que yo estoy planteando. Se da el paro de octubre y se da el proceso actual del coronavirus. Planteando algunas ideas de García Linera, básicamente sobre el Estado, en términos de armazón de las fuerzas sociales, obviamente la dimensión de las relaciones de fuerza, el sistema institucional, ¿no es cierto? Lo que significa la cohesión, la estructura burocrática, la normatividad, y el sistema de consenso o el sistema de creencias. Estos tres elementos voy a tratar de analizarlos tanto en el periodo de la revolución ciudadana como ahora, ¿no? Es decir, esta idea que básicamente ha planteado García Linera, ¿no? Básicamente lo que podría decir es como antecedentes que hay un contexto que se dio en el año 2007 de una de las élites de una crisis política muy profunda del viejo régimen. Se constituye un bloque policlasista, básicamente liderado por las clases medias, con un proyecto redistribuidor, con una activación del mercado interno. La propuesta de Alianza País y de la Revolución Ciudadana fue básicamente activación del mercado interno, pero también dinamización del mercado externo, centrado en el Estado con una fuerte componente nacionalista, con fuertes capacidades en el económico, en el social, en el control y en la regulación de capital. Fue un proyecto nacionalista, antioligárquico, ¿no es cierto?, de justicia social, de igualdad, etcétera, ¿no? Este es el proyecto básico que entra en crisis en el 2014. Gana las elecciones de Alianza País, logra ganar las elecciones como un modelo, pero pierde el poder. Se constituye esta coalición dominante entre empresarios, derechas, medios de comunicación, relación con la Embajada Americana, con el Fondo Monetario Internacional, pero logran tener un discurso democrático y tolerante contra el autoritarismo y la corrupción. Esto es lo que atrae a algunos sectores, inclusive populares, a este bloque empresarial. La Alianza País se divide y el vicepresidente Glass es llevado a preso por corrupción, ¿no? Hay toda una campaña en el 2017 contra la corrupción que arrincona y divide Alianza País. En el 2018 se profundiza este giro, se negocia la colaboración militar con los Estados Unidos, ¿no es cierto? Hay una presión empresarial para que asuma la política por el monumentarista del gobierno de Moreno y se hace un referéndum que será, digamos, el que organiza la reforma institucional, que es básicamente desmontar el correísmo. Eso es fundamentalmente. Y básicamente también tener control de parte del grupo del gobierno con los organismos de fiscales, de contraloría, etcétera, que serán muy útiles precisamente para su lucha contra la corrupción. En el 2018 y en el 2019 ya se aprofundiza la agenda neoliberal, ¿no es cierto? Que es básicamente profundizar el modelo económico primario exportador, ¿no es cierto? En el cual el Estado se constituye una palanca de extracción de la riqueza para el pago de la deuda externa. Se da ya un proceso de desempleo, de profundización, de la ampliación de la pobreza, etcétera, ¿no es cierto? Y se toma una medida que será una medida que el gobierno no esperaba que tenga esa reacción, que será la eliminación de los subsidios, especialmente la gasolina y de los demás combustibles. El paro nacional de choferes, que es un sindicato fuerte, abre un paro general en el cual el movimiento indígena es el que lidera, ¿no es cierto? Una respuesta popular masiva en todo el país. Y la contraofensiva del gobierno es muy violenta, es decir, 11 muertos, más de mil presos, heridos, de estado de emergencia, digamos, todo ese proceso violento, ¿no es cierto? En el cual prácticamente se articula este proyecto y esta agenda con el Fondo Monetario Internacional como un proyecto autoritario, ¿no? Pero sin embargo el gobierno entra en un proceso de desprestigio, ¿no? Pero el gobierno lo que hace es precisamente lanzar una ofensiva mediática muy articulada con los medios de comunicación en el cual acusan a los manifestantes de vandalismo, de violencia, etcétera, ¿no? Llega el coronavirus y el coronavirus es una muestra de la ineptitud. Lo que estaban haciendo ya es desmantelando el Estado y en ese sentido hay ineptitud de parte de las autoridades de salud, ¿no es cierto? Que lleva a la explosión de la epidemia en Guayaquil, primero y después en todo el país, ¿no es cierto? Hay vicepresidente, un personaje que aparece aquí, que propuso enterrar a los muertos en una fosa común, Otto Sonner-Kolzner, que es el vicepresidente, que como después les contaré, va a ser el nuevo candidato, una especie de mujer ecuatoriano. Guayaquil fue el epicentro de todo este fenómeno de la explosión de la epidemia, precisamente porque es un modelo fracasado, si se quiere, un modelo exitoso, lo llamaban los social cristianos que habían gobernado 24 años, que demostró sus límites y en todo el país ascendió. Entonces, somos el país en América, en toda la región, en todo el continente, somos el país con la más alta letalidad en términos del coronavirus. Ahí está la foto que revela exactamente lo que pasó en Guayaquil. Es decir, hubo una explosión de muertos, una falta de control de todo el tema sanitario, de control de las... Y ahí están los datos con respecto a lo que significa el número de muertes por cada 100.000 habitantes, ¿no? Ecuador está primero. No hubo vigilancia epidemiológica. Meses antes habían desmontado el sistema de vigilancia epidemiológica de la malaria, por ejemplo. Había colapsado el sistema de salud. Habían reducido el número de empleados y de profesionales en el sector de salud. No hubo nunca, durante estos cuatro meses, liderado de parte de nadie que haya enfrentado. Yo estaba viendo el otro día el canal Caracol de Colombia. Ahí por lo menos tienen el presidente que todos los días habla. Acá no existe eso. Ha habido un desorden completo en información. Nadie sabe exactamente cuántos son los muertos. ¿No es cierto? Estado de excepción, toque de queda todo el tiempo. Digamos, y el confinamiento que de hecho ha hecho paralizar y facilizar a las organizaciones populares, ¿no? Al mismo tiempo, el gobierno hábilmente descargó en los gobiernos locales del semáforo. Pero sin darles plata, sin darles información, sin darles competencias. Es impresionante el desorden que hay. Y por otro lado, digamos, desde el punto de vista económico, el economista Martínez, el ministro empresarial, prefirió pagar la deuda en esos mismos días de comienzos de la pandemia, pagó la deuda externa, o sea, el mes, y no tuvo recursos de Estado para reaccionar. No ha habido ninguna, ninguna política. El Ecuador es el último país en América Latina en términos de gastos fiscales para la pandemia, ¿no? No se aseguró la alimentación de los ecuatorianos, no se protegió las pequeñas empresas, no se protegió el empleo. Y llegó este emisario del Banco Mundial, este curioso economista, Augusto de la Torre, que dijo esta frase, La realidad superó la legalidad. Entonces, lo que él dice es que, y la propuesta que hace el gobierno es del reseteo, que significa básicamente resetear, que no existan leyes del Estado sobrepliega. Hay una fase de hibernación, decía él, vamos a una fase de reseteo, que ya estamos en las cuales no se aplican las leyes, y si usted quiere romper el contrato con su trabajador, pues lo rompe, y establece un contrato, digamos, porque la ley no se aplica, está pautada la ley. Y después vamos a una reforma general institucional. Aquellas cosas que no se habían hecho en términos del neoliberalismo anterior, y que obviamente se pararon con el gobierno de la Revolución Ciudadana, ahora se están haciendo, ¿no? Anulan la legislación laboral, flexibilización, rebaja de salarios a los trabajadores públicos, desempleo, ¿no es cierto?, más de 700 mil personas, se fusionan y privatizan empresas estatales, acaban de privatizar la refinería, ¿no es cierto?, se imponen bandas en los precios de los combustibles, es el país de América Latina con mayor recesión, tenemos el problema parecido a Grecia en el mutatis mutandi, lo que pasa en Europa, porque tenemos dólar y no tenemos capacidad de competencia, somos el país con mayor recesión, ¿no es cierto?, un shock en toda la línea, como decía la señora Noemí Klein, o sea, un shock para impulsar el mercado neoliberal en medio de un sistema de cuarentena y de estado de sitio prácticamente, ¿no? combina, entonces, no solamente lo que es el neoliberalismo y el autoritarismo, sino un colapso del sistema social, del sistema de salud, están ya con una propuesta de mayor, de reforma del seguro también. El virus afecta de manera desigual a la población, tenemos el 38% de los ecuatorianos en situación de pobreza informal y el 50% de informalidad que implica además gente que no tiene agua, que no tiene, que tiene hacinamiento en la vivienda, etcétera. Es decir, toda esta situación además que viene marcada por una crisis económica que viene desde el 2014-2015, ¿no? Y la reforma del estado que implica básicamente ausencia del delitativo, por ejemplo, en octubre no hubo ningún organismo que controle el estado de emergencia, ¿no? Ni el tribunal constitucional. La fiscalía está organizada. Este es un sistema más o menos paranoico, ¿no? Lo que se está articulando con la judicialización de la política es un contralor que es el que toma las decisiones. Por ejemplo, acaba de tomar la decisión de... Y les ordenó prácticamente, les amenazó al tribunal electoral que acaban de desconocer a compromiso el gobierno, digamos, el membrete electoral que participó la Revolución Ciudadana en las últimas elecciones, ¿no? Además, con una fuerza armada domesticada, el ministro en octubre planteó que las fuerzas armadas estaban hechas para la guerra y esas fueron las condiciones en las cuales tuvimos octubre, ¿no es cierto? A pesar de que la imagen del gobierno es desgastada, esa es la paradoja con Lenín Moreno, que tiene menos del 10%, creo, de credibilidad, tenemos un gobierno muy desgastado, muy inestable, con cuatro vicepresidentes, donde también ha estallado la corrupción. A pesar de esa debilidad del presidente, sin embargo, el bloque que le articula es un bloque bastante fuerte, ¿no? Y con una estrategia de miedo y de confusión, ¿no? Es decir, por ejemplo, es increíble, ayer veía una encuesta en la cual el problema central del país ya no es la pandemia, sino la corrupción. Entonces, lanzaron una serie de escándalos para generar la identificación de estrategia de guerra para, digamos, derivar y orientar para otro lado la opinión pública, ¿no? Con cuatro fuerzas políticas que están actuando. La derecha está el Partido Social Cristiano y creo, del Partido Social Cristiano, la alcaldía de Guayaquil fue el partido grande, regional de la derecha. El lazo es el nuevo partido de la derecha articulado con el Banco de Guayaquil, divididos, digamos, divididos desde el punto de vista político, pero están tratando de articular una especie de off-sider, que es de esta otra zona del córne, que es básicamente vinculado con la familia sirio-livianesa, que tiene todo el negocio de importación en Guayaquil y que también está vinculado con los empresarios y el Partido Social Cristiano. Y lazo que está más debilitado el dueño del Banco de Guayaquil. Por otro lado, los sectores progresistas también están divididos. Por un lado está el sector de Correa y por otro lado está el movimiento indígena que fue el que vanguardizó octubre, ¿no? Aquí hay un problema, ¿no? El problema que encontramos ahí es que básicamente la actitud que tuvo Rafael Correa durante los 10 años fue una actitud contraria al movimiento indígena y entonces el movimiento indígena se distanció y a pesar de que actuaron juntos en octubre, sin embargo, van divididos y no logran ningún acuerdo. Hasta este momento yo creo que esto es una división bastante profunda porque, digamos, el uno es un sector de clase media nacionalista por otro lado está el movimiento indígena con su nacionalismo plurinacional y no se han encontrado. Aquí no se dio lo que se dio en Bolivia. Que logró articularse el campesinado con los demás sectores, sectores indígenas, etcétera, con los sectores medios, en lo que decía García Linera, la memoria larga, la memoria mediana, la memoria corta. Aquí no hubo ese acuerdo. Aquí las dos corrientes, la nacionalista clase mediera y la plurinacional nunca se encontraba. Bueno, aquí está un poco el bloque y lo que encontramos es precisamente esta nueva situación que les decía. Es decir, tenemos para pensar un poco el Estado, un Estado en el cual se ha constituido un contexto de recesión del modelo primario exportador, ¿no es cierto?, vinculado con los capitales multinacionales y con los capitales monopólicos que sustituye a este otro modelo más nacionalista de la Revolución Ciudadana, unas relaciones de fuerza en el cual ese bloque heterogéneo de la Revolución Ciudadana fue sustituido por un grupo, una coalición monopólica de los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas, la derecha, una organización estatal fuerte en términos de lo social, de la intervención en la economía, frente a un Estado que se repliega, pero que sigue actuando desde el punto de vista autoritario con un escenario democrático, con una cancha inclinada y, digamos, estas corrientes ideológicas diferenciadas, ¿no? Para terminar, aunque tal vez en las preguntas podríamos conversar un poco más, yo diría que la reacción popular a la pandemia ha sido bastante desigual, digamos. Por un lado, hay un malestar de la población que se ha manifestado a través de plantones de los profesionales de la salud, pobladores de Hueyquil que salen a las calles a pedir alimentos, estudiantes de las universidades que protesta, trabajadores que salieron, por ejemplo, a una marcha el 25, en la cual salieron una serie de marchas a nivel local, unas 50, 60 mil personas. Pero claro, el sector campesino indígena que fue el que protagonizó octubre está replegado igual que en Colombia en las comunidades. Es decir, se blindaron, cerraron las comunidades para que no entre gente extraña y con el peligro del álbum, digamos, con el miedo de que se podían contagiar. Ahorita, en este momento, ya está en tanto las comunidades que estoy conversando con este Hueyquil, digamos, en Inbagura, están entrando ya ya está el COVID en las comunidades también. Bueno, para terminar, digamos, el estado de la población es un estado, digamos, muy preocupante. Mucha gente está con miedo, mucha gente está preocupada de la situación económica, etcétera, ¿no? Entonces, hay esa combinación de cosas que, bueno, podríamos conversar luego para ver cuáles sean las salidas de esta situación. Ok, gracias. Muchas gracias a Santiago, Santiago Ortiz, nos planteaba sus reflexiones sobre el Ecuador, el post-pandemia y cuál es el escenario que un poco se avisó de los retos para el Estado y para las organizaciones sociales. Vamos a escuchar ahora a Anaí Durán. Anaí Durán nos va a plantear sus reflexiones desde Perú. Anaí es doctora, candidata a doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesora actualmente de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es coordinadora de Relaciones Internacionales del Movimiento de Perú. Se ha desempeñado como investigadora en diferentes proyectos relacionados temas sobre movimientos sociales y representación. Entonces, ahora escuchamos a Anaí. Son 15 minutos. Muchas gracias. Voy a tratar de retomar un poco el hilo de Santiago y Natalia en términos de analizar la emergencia en el marco de una crisis más general del Estado en nuestros países y particularmente en el caso peruano de la hegemonía neoliberal que logra instalarse en el Perú a partir del autogolpe de 1992. Y hablamos de hegemonía neoliberal en el sentido de la implantación exitosa de un modelo que tiene tres componentes claves. Es un programa intelectual, es una ideología con filósofos, sociólogos, turistas, etcétera, que le están dando cuerpo a esta forma de ver el mundo. Hayek, Friedman en Europa y aquí tenemos a nuestro Hernando de Soto. En segundo lugar, como un programa político, con leyes, arreglos institucionales, criterios de política económica, fiscal, esta gobernabilidad que se va a ir armando. Y en tercer lugar, como un modelo de sociedad, este régimen de existencia que va a imponer determinadas formas de convivencia, también expectativas y prácticas populares. El otro sendero de los emprendedores que se va a hacer prácticamente en un sentido común o que va a instalarse en la sociedad peruana como predominante. Entonces, esta consolidación del Estado neoliberal, como decía, en términos de estos tres componentes que logran tener un nivel de correlación de fuerzas importante a partir del 92, ¿no? ¿En medio de qué? En medio de la crisis del proyecto nacionalista industrializado de Velasco, un país colapsado, el gobierno de Alan García, el conflicto armado interno, el autogolpe de Fujimori en el 92 impone este modelo, logra una correlación de fuerzas exitosa en la derecha, etcétera, y consagra, digamos, legitima este modelo además con la constitución promulgada en el 93 y que esa es la que sigue vigente, ¿no? Este Estado neoliberal que se constituye, como decía, como hegemónico en estos tres componentes, en esta circunstancia histórica, además del autogolpe de Fujimori, el neoliberalismo siempre ha necesitado de regímenes autoritarios para poder avanzar y profundizar sus reformas, va a tener algunos ejes claves que van a asignar toda la vida política nacional en los últimos 30 años, del 92 en adelante, porque además va a sobrevivir a la caída del Fujimorismo, ¿no? Entonces, en primer lugar el rol del Estado como promotor de la actividad privada, ¿no? El Estado ya no va a intervenir como querían los liberales, no iba a intervenir, sino que ahora tiene que intervenir para promover la inversión privada, Tener un rol más activo a favor de los privados, ¿no? También con figuras constitucionales como los contratos ley, etcétera, el tema de la reforma laboral, ¿no? Se anulan los derechos laborales, el sistema de pensiones que hasta ahora estamos sufriendo aquí el sistema de AFP, ¿no? El recorte de derechos sociales como se elimina de la constitución política el derecho a la vivienda, se relativizan los derechos de educación y salud, ¿no? Y también en el caso de los pueblos indígenas también se van a relativizar la inhabilidad de sus territorios, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto además se va a dar en un contexto económico de superciclo de los commodities, ¿no? Que va a extenderse hasta más o menos entre el 95 y el 2010, donde las exportaciones mineras, los precios de los hidrocarburos y minerales van a tener una alza muy importante, ¿no? Entonces también va a haber un momento de extractivismo, de reprimarización económica, que va a permitir que este Estado neoliberal vaya consolidándose en determinadas circunstancias y avanzando además frente a los territorios de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, ¿no? Entonces tenemos ahí en general un Estado que se consolida, ¿no? En la década de los 90, ¿no? Es una victoria histórica del sector neoliberal, podríamos decir, que cambia una correlación de fuerzas acumuladas de los años 60, que tuvo un momento democratizador con la constitución de 1978, ¿no? Entonces en medio de la, decía, De la crisis que vivió el Perú a fines de los 80, ahí está cambio de correlación y el Estado va a ser cooptado por esta élite político-empresarial que va a controlar el aparato público, va a privatizar recursos, va a manejar las finanzas, en este contexto de repriminação económica donde los minerales y los hidrocarburos van a tener precios que van a permitir al Perú tener años de crecimiento económico, ¿no? Esto que se decía el milagro peruano. Va a tener este soporte constitucional, ¿no? La constitución que tenemos ahora vigente es la promulgada del 93 en esas circunstancias de autoritarismo y corrupción. Se va a fortalecer, además, una gobernabilidad por arriba, ¿no? Toda esta tecnocracia eficiente que tiene cooptado el Ministerio de Economía, que ahora vamos a ver cómo la pandemia ha funcionado de manera tan terrible. y se va a fortalecer también una gubernamentalidad por abajo, ¿no? Como decía, se va a esta sociedad donde van a primar la idea del emprendedor, que en realidad encubre una tremenda precariedad e informalidad, ¿no? Que también en esta pandemia hemos visto los costos de tener una población tan fuertemente informal y precarizada, ¿no? Esta hegemonía sobrevivió la caída del fujimorismo, como decía, la transición democrática que vivió el Perú en el 2000-2001 fue bastante continuista, ¿no? Salvo el cambio de régimen de, digamos, de las figuras gobernantes, los grupos de poder económico siguieron manteniendo el control del Estado y tuvo también distintas impugnaciones desde la sociedad, ¿no? No es que la hegemonía se haya conseguido sin ninguna demanda del Estado ni de los movimientos sociales ni de la organización, las organizaciones sindicales, ¿no? Permanentemente estas últimas décadas ha habido una constante impugnación al Estado neoliberal, ¿no? Haciendo ver las distintas aristas que recortan derechos y que limitan a la ciudadanía derechos básicos como, por ejemplo, el tema laboral, ¿no? Ha habido constantemente, como decía, los movimientos sectoriales sindicales, los pueblos indígenas, movimientos socioambientales también han estado permanentemente movilizándose y han tenido también un nivel de demanda de representación política, ¿no? Esta impugnación al Estado neoliberal desde los sectores populares ha tenido una demanda también de cambiar la correlación política, ¿no? Por ejemplo, en el triunfo de Alejandro Toledo mucho del voto antifujimorista también quería atender en democracia derechos sociales conculcados, ¿no? Obviamente, cuando Toledo llega al poder se olvida de esas promesas más redistributivas, digamos, ¿no? En 2006 también Alan García gana apelando este discurso de cambio responsable, ¿no? También, obviamente, en el poder se olvida de todo eso y se alinea completamente con el neoliberalismo. Y ya ni qué decir de Jan Tanmala, ¿no? En 2011 que llega con un discurso muy progresista, muy crítico al neoliberalismo, gana Keiko Fujimori también con esa bandera y luego también se alinea con la continuidad neoliberal, ¿no? Y bueno, en 2016 el Frente Amplio con Verónica Mendoza también consigue nuclear un voto muy importante a muy pocos puntos de pasar a la segunda vuelta con una plataforma también crítica y antineoliberal, ¿no? Hay entonces una permanente crítica que ahora vamos a ver también entre una fase de agotamiento y aquí quería compartir algunas diapositivas para poder explicar un poquito esta fase de agotamiento del Estado neoliberal donde se cruzan dos factores claves. Por un lado lo que ya veíamos viviendo con el escándalo de la Jato, la salida de Kuczynski, el cierre del Congreso, etcétera y por otro lado pues la pandemia del coronavirus que está afectando fuertemente al país, ¿no? En primer término la crisis política, ¿no? Nosotros acá se declara la emergencia en la cuarentena en marzo, hasta antes de marzo venía desde el 2018 con los audios del caso Lava Jato, el tema de Odebrecht, el Perú estaba siendo muy afectado por este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque se reveló la utilización del Estado por todos los gobiernos desde Fujimori en adelante, ¿no? Ex-presidentes presos, candidatas presidenciales, alcaldesas, gobiernos regionales, ¿no? El aparato legal institucional había afianzado finalmente un aparato de corrupción, ¿no? Entonces se había involucrado los tres poderes del Estado, el Poder Judicial, el Congreso en ese entonces, ¿no? Entonces, digamos que se reveló una tama de corrupción que puso más en tensión la gobernabilidad neoliberal que se había impuesto en el 92, ¿no? La renuncia del PPK, el nuevo presidente Vizcarra como presidente sucesor de PPK, digamos, el cierre del Congreso donde el fujimorismo tenía mayoría, ¿no? Se eligió un nuevo Congreso complementario en enero. Entonces, había una crisis política latente, ¿no? Si bien no acompañada de un gran estallido también con movilización ciudadana que se había pronunciado en las calles en contra de esta corrupción y un calendario electoral que debía llegar a abril del 2021, ¿no? Entonces, este Congreso que se instaló en marzo pues tenía que sesionar reformas importantes pero en medio de eso nos llegó la pandemia, ¿no? Y bueno, considero efectos importantes en el en el la salida en el curso que tome y el desenlace que tome finalmente esta crisis del Estado neoliberal, ¿no? ¿Qué pasa con la pandemia? Bueno, creo que ahí más o menos estoy en la línea de Natalia y de Santiago, ¿no? ¿Qué pasa? Quizá con el agravante de que Perú había vivido o nos habían dicho años sucesivos de crecimiento del PBI, de superávit fiscal, ¿no? Y de pronto llega el coronavirus y vemos el deplorable estado de la salud pública, ¿no? Pese al crecimiento sostenido del PBI, la inversión en salud se había mantenido como una de las más bajas en la región, ¿no? Hay una deficiencia tremenda de infraestructura hospitalaria, de investigación médica, de producción farmacéutica, pésimas condiciones de los hospitales, ¿no? Casi no había camas, usos y esto que se llama, ¿no? Se había favorecido mucho a las entidades prestadoras de salud, ¿no? Además, una muy precaria red de atención primaria y una cosa que ha sido muy gráfica en el Perú, ¿no? Una incapacidad de proporcionar oxígeno medicinal a los enfermos, ¿no? Entonces, solamente el Perú produce el 20% del oxígeno medicinal, ahí hay unos monopolios que se están enriqueciendo y la gente tiene que salir como se ve en la gráfica a comprar literalmente su balón de oxígeno para sobrevivir o para sus familiares, ¿no? Entonces, el Perú está entre los cinco países más afectados en este nivel sanitario, como digo, el colapso es tremendo y en medio de eso, además, clínicas que han lucrado con las cuales el Estado ha debido negociar acuerdos para que atiendan a los enfermos de COVID-19 generando más indignación, ¿no? Porque ya habían estado lucrando con cifras estratosféricas de 100 mil dólares por enfermo, etcétera, y el Estado muy concesivo con estas, ¿no? Entonces, esa es una emergencia, es un desastre humanitario, las cifras oficiales hablan de 12 mil fallecidos, pero se estima que ya estamos cerca de los 30 mil o 40 mil, de hecho, hay información sobre este exceso de muertes, ¿no? Y la dificultad del registro o lo que nos está informando, ¿no? Entonces, el virus también ha revelado esta dramática de protección social, ¿no? Estas sociedades de emprendedores serían en realidad una sociedad donde el 70% de población informal, ¿no? De gente que se reforcea como puede, que tiene empleo precario, ¿no? Son 12 millones de personas que trabajan al día sin ningún beneficio de ley, y claro, exigir a esta población que se quedara en su casa durante una cuarentena tan larga de casi tres meses y medio, pues, era imposible, ¿no? Se aplicó una política de bonos focalizadas como manda la gobernabilidad neoliberal con este sistema de focalización de hogares y un ministerio de economía muy afanosamente tecnocrático que no llevó a casi nadie porque estaban contando pobres en medio de una emergencia donde 12 millones de personas necesitaban algún ingreso para quedarse en casa. Entonces, finalmente, esta estrategia del gobierno fracasó y es parte también de las cifras tan alarmantes que tenemos, ¿no? Y bueno, entonces, esta llegada del coronavirus hace un duro golpe a la hegemonía neoliberal, ¿no? Desnuda injusticias, desigualdades, coloca en agenda lo insostenible del modelo, ¿no? Además, muestra la importancia de fortalecer al Estado, ¿no? O sea, durante muchos años se nos dijo aquí que menos Estado era mucho mejor, de hecho, esa es una pieza angular en la ideología liberal y sus voceros. Y también se empieza a cuestionar la informalidad, ¿no? O sea, en realidad, la población no era una población de emprendedores sino de trabajadores precarios y empobrecidos, ¿no? Además, se ha evidenciado el poder de los grupos económicos como los bancos, las clínicas, ¿no? Estos grupos de poder que en medio de esta emergencia han seguido lucrando, ¿no? O incluso las AFPs también, ¿no? Que empezaron a socializar las pérdidas, ¿no? O sea, de pronto y a seguir privatizando sus ganancias, ¿no? Estos aspectos cruciales pues revelan un nivel de agotamiento que podría dar paso a un nuevo ciclo. Ahora, muy rápidamente, ¿cómo ha respondido la sociedad a esta situación, a este fracaso de la estrategia del Estado neoliberal para responder la crisis, ¿no? Una primera respuesta han sido desplazamientos masivos, de hecho, aquí llamó mucho la atención porque nadie se lo había previsto, ¿no? Cientos, hasta miles de personas caminando por las carreteras para regresar a sus regiones de origen porque era una cuarentena larga y no podían estar tanto tiempo fuera de sus hogares o sin los recursos para subsistir, ¿no? Entonces, la carretera central que conecta Bancabio, Bancabelica, la Panamericana Norte, ¿no? Cientos de familias, bueno, esta es una foto público, creo, de un portal donde se muestra esta realidad, ¿no? La gente tenía que caminar para volver a sus lugares de origen porque no tenía ninguna certeza de poder sobrevivir en Lima, ¿no? O donde tuvieran redes finalmente, Esta fue una respuesta muy masiva sobre todos los primeros meses de la cuarentena y que también contribuyó a expandir pues el virus y revelaba la incapacidad del Estado de poder organizar una cuarentena exitosa, digamos, ¿no? Otra respuesta muy fuerte ha sido las organizaciones sociales, ¿no? Es cierto que el Perú tiene un tejido social afectado por años de violencia, muy fragmentado, ¿no? Con poca capacidad reactiva, pero también en esta situación ha tenido respuestas importantes, ¿no? La Central General de Trabajadores, la CFTP, no ha dejado de pronunciarse, por ejemplo, ante medidas muy perversas como esta suspensión temporal perfecta, ¿no? Que pidió la Confederación de la CONCIET, el gremio empresarial solicitó que se les habilite para dejar sin trabajo temporalmente a sus empleados y lo que no aceptó. Han habido ahí protestas de la CGTP, del sector salud, ¿no? Porque también se vio en evidencia, se puso en evidencia la precariedad del personal de salud, médicos, enfermeras, ¿no? O sea, han tenido que movilizarse en plena emergencia, los trabajadores mineros porque la minería no paró un minuto ni siquiera en cuarentena, ¿no? Entonces, los trabajadores vinculados a la minería son de los más afectados. Y lo mismo que las obreras de limpieza, ¿no? Que es un sindicato muy potente, la mayoría son mujeres, además, porque es un trabajo feminizado, que están reclamando un mínimo de estabilidad laboral, ¿no? Frente a la municipalidad de Lima, porque son, en este caso, la municipalidad es el empleador, ¿no? Y han tenido una serie de luchas muy importantes estos últimos meses, ¿no? Y finalmente, también respuestas vinculadas a la acción colectiva, más bien desde lo comunitario, ¿no? En el caso de pueblos indígenas, de las mismas organizaciones barriales, ¿no? Hoyas comunes, colectivos feministas, ¿no? Una serie de iniciativas que también dan a ver la necesidad de organización autónoma al margen de esperar las ayudas estatales que no llegan. Ahora, ¿cómo en este marco general vamos a ver lo que preguntaba Josefina entre las inquietudes transversales del seminario, del conversatorio, ¿no? ¿Cómo se va aqueñando la situación? ¿Cómo te sale de esta situación el Estado neoliberal, ¿no? O sea, en el caso peruano, ¿qué posibilidad hay de abrir un horizonte de transformación que deje atrás este Estado, esta sociedad neoliberal que ha sido tan nociva para las grandes mayorías, ¿no? De hecho, un grupo minoritario la ha pasado muy bien. Yo creo que, bueno, para empezar, la crisis política sigue su curso, de hecho, continúa siendo muy precaria la situación política, ¿no? En un congreso deslegitimado. En general, el régimen descansa mucho en la alta aprobación del presidente Vizcarra, ¿no? O sea, Vizcarra es quien ha salvado lo poco que queda de legitimidad al Estado neoliberal y al régimen, ¿no? Si algo no ha colapsado es la institución presidencial y básicamente por la performance en medio de una sociedad que no espera mucho de sus políticos, digamos que su capacidad de comunicación, ¿no? ha tenido una recepción importante, ¿no? Entonces, incluso, y aún así, ya ha convocado elecciones para el 11 de abril del 2021, ¿no? Son las elecciones generales en que se renueva parlamento y presidente y vicepresidente. Entonces, hay ya un panorama electoral que se va a ir configurando y que además va a ser, considero, por lo menos, consideramos, elecciones bastante definitorias en términos que pueden abrir, dirimir finalmente la crisis política que se ha venido gestando, ¿no? Este agotamiento del Estado neoliberal que no se dirimió como una gran protesta que sacó a que se vayan todos, eso no pasó en Perú, que tuvo ahí niveles de arreglo con la salida de Kuczynski, del sector sujimorista que finalmente ha sido desplazado, ¿no? Pero que sigue todavía latente ahí una recomposición con figuras que puedan salvar lo sustancial del modelo, o sea, el capítulo económico de la Constitución, y agrupaciones políticas más bien transformadoras que puedan oponer también un horizonte constituyente, ¿no? Que abra a cambios más sustanciales que se hacen más urgentes en medio de la situación de emergencia y la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, creo que por ahí un tema clave es estas respuestas ciudadanas que, como decía, no se han expresado en estallidos y otras manifestaciones masivas como en Chile o en Ecuador, pero que están expresando también respuestas activas, ¿no? Que podrían politizarse más todavía y articularse en plataformas que exijan y demanden cambios más a nivel de representación política, ¿no? Definitivamente los grupos de poder económico van a buscar un reacomodo que les permita poder mantenerse en el poder hay ahí distintas variantes, ¿no? Puede haber un Bolsonaro local, de hecho, hay ya figuras peleando ese título, ¿no? El congresista Daniel Urresti que es un exmilitar que ha aprovechado mucho esa necesidad de orden y mano dura, ¿no? Y que podría recoger este otro fujimorista que ahorita anda medio huérfano. También hay pues figuras más moderadas que podrían ser la cara liberal más, digamos, menos tecnocrática, más bien más intelectual del modelo como Salvador de Solari y este que fue premier de Vizcarra, ¿no? Y distintas fuerzas que se van ahí configurando y que creo que van a tener que convencer a una población en crisis económica, sanitaria, etcétera, de que pueden continuar con este modo de gobierno, ¿no? Cambios van a tener que hacerse, creo, de todas maneras, pero vamos a ver hasta dónde están dispuestos a llegar, ¿no? Desde la izquierda creo, creemos, bueno, Cecina mencionaba también mi filiación política, así que es también parte de lo que estamos aspirando como Nuevo Perú por lo menos, de poder plantear una propuesta al país que cierre este ciclo neoliberal, ¿no? Y pueda ofrecer un horizonte mucho más redistributivo, democrático, ¿no? Con un Estado que pueda hacerse cargo de la vida finalmente de sus ciudadanos, ¿no? Yo creo que esa es parte todavía de la disputa que se va a ir abriendo hacia el 2021 y lo dejaría ahí por ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Nayir, a Nayir y Durán por darme sus reflexiones individuas y colectivas desde Perú sobre su país. Ahora vamos a escuchar a Jorge Villaña, él va a ser lo propio desde Bolivia. Jorge es economista y catedrático en Economía y Filosofía de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia. Es investigador del Instituto Internacional de Integración Convenio Andrés Bello y autor del libro Configuraciones y Horizontes del Estado Provincial. Jorge, te escuchamos al igual que los compañeros y compañeras y distinto de... Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Un saludo al grupo de trabajo es un gusto estar esta noche compartiendo estas reflexiones y bueno, yo quisiera empezar dividiendo, espero me dé el tiempo a cinco minutos por tema, planteando gruesas ideas porque me parece que digamos hace falta como una interpretación mucho más capaz de dar cuenta de procesos más largos en Bolivia. Entonces, una primera parte tal vez para tener una idea de lo del COVID muy brevemente. A ver, en Bolivia digamos voy a dar estos datos, después voy a plantear los elementos que pueden llamarse un análisis desde estos datos hacia el horizonte político, gubernamental y estatal y la salida, ¿no? Ahí voy a tratar de incorporar ciertas reflexiones que me parecen importantes al nivel teórico, más que solamente el coyunturalismo que uno puede seguir a partir de periódicos serios o información que circula abundantemente, ¿no? Bueno, tal vez lo más importante en Bolivia es que ha habido digamos un manejo desastroso de la pandemia, solo les doy algunos datos, bueno, muchos de esos datos ustedes los pueden ver ampliamente, pero por ejemplo ha habido 54 mil contagios, 54 mil 156 contagios, pero solo ha habido 56 mil descartados, o sea, casi no se hace pruebas en Bolivia, ¿no? Es, digamos, en Bolivia se hacen entre 70, entre 90 y 120 pruebas al día, o sea, nada, ¿no? Es una vergüenza, pero absolutamente monumental, pero además los datos, digamos, porque no hay reactivos, porque no hay laboratorios, en etcétera, etcétera, tardan 10, 15, fácilmente 20 días en tenerse los resultados de esas pruebas. Entonces, fíjense bien, solo ese dato voy a dar para no ocupar demasiado tiempo, en Bolivia se hacen entre 90 y 120 pruebas al día, que tardan 20 días en saberse de esas 90 o 100 pruebas. O sea, es un desastre, no se sabe exactamente lo que está pasando. Por ejemplo, les digo, Chile, Chile hace entre 3.000 y 3.500 pruebas al día. Bueno, ¿no? En algún otro momento ha bajado a 1.800, bueno, en fin, el Perú hace 386, baja, sube, Ecuador 400 y pico, Colombia 364, bueno, Bolivia es lo más vergonzoso de todo este asunto, que hace 52, digamos, 52 pruebas promedio por millón de personas. Entonces, bueno, ligado eso a la corrupción, al mal manejo, por ejemplo, el ministro de Salud está preso, ¿no? Un señor Navajas, que ha estado, creo, un mes del ministro de Salud, ha habido cuatro ministros de Salud. Bueno, es lo más desastroso que se pueden imaginar. Casi no hay pruebas, llegan tarde, la tasa de letalidad es entre 4 y 6%, es altísima, bueno, y fallecidos tenemos más o menos 2 mil, 1984, pero para 10 millones de personas es altísimo, porque tú tienes 6, 7 mil muertos en Brasil, en fin, perdón, en Colombia, pero tienen 40 millones de habitantes, o sea, bueno, Bolivia es un desastre completamente absoluto en todos los planos, corrupción, mal manejo, la corrupción ha sido pero monstruosa, se han comprado unos respiradores que hasta ahora no llegan, se han comprado en marzo, abril, y no llegan hasta ahora. Bueno, y también hay que hacer una autocrítica profunda, porque lamentablemente el tema de salud, si bien ha habido un cierto impulso, digamos, en los 14 años del gobierno del MAS, solo recordarles que desde el 2010 ya había en la constitución, o sea, los resultados de la constituyente, la necesidad de lanzar el seguro universal de salud gratuito desde el 2009 finales y 2010. Lamentablemente en el 2018 recién se intentó, en realidad se lanzó seguro universal de salud, ya, o sea, ocho años después. Pueden imaginarse que, bueno, en todo el mundo el sistema de salud ha colapsado, pero en Bolivia ha sido realmente desastrosísimo, aunque lógicamente, a ver, porque no hay pruebas y porque el gobierno no está poniendo toda la realidad en escena, no se está viendo la amnitud como en Guayaquil, etcétera, aunque en Santa Cruz ya está empezando a pasar lo que pasó en Guayaquil, en fin, cadáveres en las calles, etcétera. Bueno, entonces, dado ese escenario, digamos, de la pandemia, yo quisiera reflexionar lo siguiente, esto ha profundizado, digamos, un descontento muy grande, pero siguiendo en esta línea, digamos, de autocrítica, sí quisiera mencionar lo siguiente, Bolivia está, digamos, a ver, en un proceso muy complicado, porque vino en noviembre las elecciones y lamentablemente en las elecciones, digamos, ya se veía un extravío histórico colosal en el que, digamos, por múltiples errores que se han ido cometiendo en los 14 años del gobierno de Evo Morales, pero en especial en los últimos, desde el 21F, desde el 2016, cuatro o cinco años, gravísimos problemas para un tema central que es el que nos ocupa cuando discutimos la cuestión de Estado, sobre todo analizando Bolivia, que es la movilización de las masas. O sea, era absolutamente irrelevante y completamente intrascendente para las altas cúpulas del gobierno discutir, profundizar, entender y potenciar la movilización de masas. Bueno, resulta que por no potenciar la construcción de poder popular y movilización de masas, lamentablemente ha venido un golpe y el 9 y 10 de noviembre Evo Morales estaba completamente huérfano de masas, por eso se ha caído. Entonces, no tenemos que ser pues tan conservadores, adulones de alguien o solamente de oraciones del golpe. Ese es un grave error. El problema que ha habido es que claro que ha habido un golpe de Estado, porque si no, ¿cómo se le llama pues a un motín policial el sábado 9 de noviembre? El que el ejército sale a sugerir al presidente que renuncie, o sea, eso es pues un golpe de Estado clásico. Ahora, ha tratado de hacer una recomposición de los poderes formales, burgueses, etcétera, del parlamento. Ahora, pero no hay que ponerse solo a lloriquear que ha habido un golpe, porque el golpe ha estado basado en los gravísimos errores, gravísimos, empezando por no aplicar el seguro universal de salud gratuito que desde el 2010 estaba en la Constitución, hasta el gravísimo error de seis meses después de ir a una elección general ganándola, se les ocurre hacer el 21F, que hasta ahora hasta Evo Morales ha reconocido que era un error. Sí, pues, pero debíamos haber reconociado antes de caer, o sea, este desastre al que nos ha llevado esa gestión y que ha llevado a la ultraderecha con Biblia en mano a tomar el poder y no la va a soltar en noviembre, en septiembre, octubre, noviembre. Entonces, ahí hay un tema muy importante que discutir en temas de estado, porque me cuesta a mí analizar pandemia y estado, pero intentaremos. El estado boliviano es muy particular. El estado boliviano tiene una característica que es un estado aparente muy frágil y por lo tanto siempre prima el maximalismo de masas y el MAS fue víctima de eso. Un malestar tan grande que se dio justamente porque si tú vas a insistir en ser reelegido seis meses después de haber ganado una elección, pues, obviamente, te van a decir que no. Eso fue el 21F del 2016. Pero bueno, digamos que ya la pelamos. Pero lamentablemente la solución fue peor que el error. ¿Por qué? Porque no habían tres, cuatro salidas e inventarse el derecho humano a la reelección. Ese era un mecanismo de manejo del poder demasiado clase mediero de abogados. No habían tres formas, cuatro formas. Solo había una forma, la que fue Venezuela. Venezuela fue a la única forma popular, nacional, revolucionaria de izquierda, como le quieran llamar. Chávez, después del 2002, el golpe, radicaliza, radicaliza, construcción popular, comunas. El 2007 pierde por la reelección. ¿Y qué hace Chávez? Convoca a un nuevo referéndum para hacer una movilización popular y construcción de poder popular. Esa era la única forma de revertir el gravísimo error que habían cometido los del gobierno al llamar el 29, es decir, movilización popular, que Zabaleta, eso era lo que le reclamaba a los gobiernos de Torres o Bando en los años 70 antes de la Asamblea Popular. ¿Cómo vamos a combatir al imperialismo gobiernos que se reclaman progresistas o de izquierda o como les quieran llamar, si no movilizan a las masas, si no construyen poder popular, si no logran entender la importancia de articular la coyuntura de la reelección con esta necesidad estratégica más importante que la reelección de cualquier personaje. Entonces, lógicamente, Chávez gana. El 2007 pierde el referéndum por la reelección y el 2009 gana en un nuevo referéndum. Pero, ¿qué ha construido Chávez? Ha construido poder popular, movilización de masas. Venezuela no está colapsada. Entonces, yo preguntaría a los que creen que Venezuela está... hay corrupción, todo, claro, es un desastre, hay conspiración. Pero, ¿por qué no se cae Maduro? Porque han construido poder popular, porque han hecho lo que en Bolivia no se ha hecho, que es revertir desde la sociedad la correlación de fuerzas donde las masas movilizadas en las calles son las que dan la pauta para organizar la política institucional del Estado. En Bolivia ha sido al revés. Se ha impedido la movilización de las masas. Se han hecho triquiñuelas superestructurales en el manejo leguleyo y abogadil, clase mediero del poder y entonces hemos encaminado a un desastre que el 20 de octubre del 2019 se convirtió ya en un extravío histórico absoluto. Entonces, este problema hay que entenderlo ahorita porque recién se están rearticulando con esta crisis de la pandemia estas fuerzas. ¿Cómo hacemos para rearticular un movimiento que quedó colapsado por este manejo clase mediero extraviado y lamentablemente equivocado de el poder estatal que se estaba construyendo desde el 2006, 2007? Bueno, lamentablemente 15 minutos no da para mucho. Mi intervención provocadora y medio panfletaria espero que haya servido para ilustrar porque en 15 minutos casi no se puede decir nada. Voy por los 12 minutos pero voy a redondear la idea. En Bolivia los ciclos estatales son cortos y los virajes bruscos. Eso es lo que hemos vivido con Evo Morales y lamentablemente no se dieron cuenta. Iba a venir una movilización de masas que vino justamente desde el oriente, etcétera, y se montó un golpe de estado sobre la base de eso. La pandemia desde marzo ha profundizado eso y estamos en un nivel en el que este estado que es una especie de estado multinacional que estaba en germen, estaba construyéndose, no va a ser fácilmente desestructurado pero tampoco es muy fácil que en Bolivia la ultraderecha en el poder entregue el poder si es que el más gana en las elecciones en septiembre de este año. Entonces, en síntesis, esta pandemia está desnudando los gravísimos problemas sobre todo de rearticulación de la gente pero se están dando procesos de rearticulación. Esperamos que con el trabajo que se está haciendo desde las bases con otra perspectiva que no sea solo volver a arrimarse y a tomar el poder sino volver a construir proyectos se pueda lograr eso porque hay una diferencia enorme. Ahorita no hay un ascenso de masas como en el 2006 o en el 2009. En el 2006 había un proyecto de masas y un proyecto nacionalización constituyente para refundar el país. Ahora no hay nada, solo es una disputa por el poder de aparatos políticos y una rearticulación desde abajo de los movimientos que espero que con el trabajo que se está haciendo se rearticule poco a poco y hay algunos elementos han habido grandes movilizaciones en el norte de Potosí siglo XX Guanuni están habiendo movilizaciones de la COP en La Paz pero también Huarache ha sido el que llama a voltear a Evo el sábado 9 de noviembre la COP llamó al presidente a renunciar entonces también estamos en unos dilemas enormes le vas a creer a la COP que llamó a renunciar a Evo y ahora quiere hacer marchas contra el Áñez entonces la ultraderecha está en el poder se están rearticulando los movimientos el Estado estaba en un proceso de construcción plurinacional que se frenó y la ultraderecha no va a entregar el poder y estoy ya a mis 15 minutos para disciplinadamente cumplir con el tiempo y agradecerles por haberme escuchado muchas gracias Jorge contaba sus reflexiones provocadoras desde Bolivia yo quisiera un poco como retomar algunas ideas a propósito de las intervenciones de las y los compañeros para luego abrir digamos una nueva ronda en la que podamos intercambiar profundizar o polinizar algunos de los planteamientos que se han dicho acá más otros que les voy a ir colocando bueno me parece que en términos de la región andina del área andina hay varias coincidencias pero también particularidades creo que una de las coincidencias en las que más o menos todos están de acuerdo es en que esta es la agenda neoliberal que estaba impulsada desde los gobiernos con sus variaciones a veces más autoritarios que otros durante varios tiempos estuvieron acompañadas de la glorificación hacia el crecimiento macroeconómico y que planteaba seguramente una mejor calidad de vida sin embargo lo que ha sucedido en esta pandemia es que como lo planteaba Jorge parece haberse desnudado lo que antes desde el discurso dominante parecería haber sido más bien las glorias del modelo neoliberal ahora este proyecto neoliberal no solamente es económico ha sido también político ideológico y también tiene que ver con la construcción de un modelo de sociedad y sin embargo acá hay un tema polémico que me parece interesante por un lado Natalia planteaba cómo hay una especie de convivencia entre el estado fuerte y un estado débil un estado fuerte en términos de cómo los gobiernos han logrado impulsar la agenda el profundizamiento la profundización del modelo neoliberal y eso lo vemos en que ha llevado a propósito de la gestión de la pandemia del cierro del confinamiento ha logrado no parar con respecto a la agenda que se ve en el escarpismo por ejemplo o por otro lado manejando bastante bien la reacción que desde las organizaciones sociales puede haber entonces desde ahí más bien lo que tenemos es un estado fuerte que ha sabido manejar bien sus aparatos de control y en muchos de los casos inclusive represivos eso ya lo veníamos viviendo sin embargo ahora se ha aupado en el confinamiento pero por otro lado también tenemos una debilidad una ausencia del estado en el que ciertamente allá la mirada en cambio es pensar desde las organizaciones sociales como en espacios en territorios y en grupos poblacionales específicos el estado no existe y no ha estado también desde hace un largo periodo un largo ciclo que parece esta convivencia del estado y sus gobiernos está oscilando entre oscila pero lo combina bastante bien lo fuerte con respecto a las debilidades y en la pandemia lo que hemos tenido es que esta debilidad del estado ha hecho que no pueda manejar adecuadamente la salud pensándolo desde cómo afectó a las grandes mayorías de la población porque por otro lado Anaí planteaba hay ganancias con respecto a la crisis hay sectores que se han enriquecido con el mejor de la salud otro de los temas interesantes que nos podía juntar como región andina es mirar cómo el estado y sus gobiernos ha logrado o no ha logrado manejar el tema frontera y las fronteras entre los países como lo que lo planteaba Natalia pero también unas fronteras internas como los grandes desplazamientos y las migraciones internas de los que nos planteaba Anaí otro de los elementos en común parece ser el tema de la corrupción que como decía Santiago parece que actualmente le ha quitado la palestra discursiva al gobierno con respecto al gobierno con respecto al COVID y al manejo de la salud y ahora parece que el tema que está alrededor es la corrupción para países como Ecuador como Perú y como Bolivia estamos atravesados también por el tema electoral y allá vamos ahora en cambio recogiendo el tema de los retos en términos de los retos por un lado se plantea la necesidad de una agenda colectiva desde las organizaciones sociales que están alrededor de recuperar la memoria de sobre todo lo que ha sido el 2019 pero un largo periodo de resistencias de movilizaciones por otro lado también mirar que si bien es cierto no hemos tenido grandes explosiones de movilización pero hemos tenido una resistencia más cotidiana y por ahí Anaí planteaba pueden ser grandemente politizables pero por otro lado está el tema de la calle la calle la retomamos no la retomamos frente a la estigmatización que puede haber la necesidad del resguardo frente al contagio entonces ¿qué lugar ocupa la calle para los sectores populares y para disputar para plantear sus demandas al Estado? Pero por otro lado ¿no es cierto? también tenemos qué va a pasar con respecto al manejo de los estados de los gobiernos de la salud de la educación ¿no? cada vez más restringida y esto tiene que ver con que probablemente el tema de los retos como lo cerraba Jorge tiene que ver con pensar cómo se le da el lugar necesario a la movilización de las masas a la construcción del poder popular frente a eso él ha planteado que los modelos que plantean las visiones más desde la clase media las visiones más normativas abogadiles como él lo ha planteado no parecen ser la solución porque la historia reciente y la no tan reciente ha dado sus muestras sobre cómo han logrado truncar la disputa con respecto a la derecha entonces actualmente tenemos a la derecha y a la ultraderecha tomada del poder político dirigiendo los estados y no la va a soltar frente a eso los retos están planteados quizás me quede con uno que es el tema de lo virtual ¿no? ¿qué está pasando con esta virtualidad ampliamente desigual? sin embargo ahí también hay otro escenario novedoso al cual irse enfrentando finalmente ¿se puede o no se puede hablar de una crisis hegemónica? particularmente en Colombia con con la 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 a un momento de autoritarismo en cada uno de nuestros países. Creo que podríamos profundizar alrededor de los retos. Si quieren, lo hacemos en el mismo orden. Natalia, ¿les parece si nos damos que puede ser unos 5 o 8 minutos, aunque los tiempos son limitados? Pero bueno, la idea es ir dialogando y dejar abiertas nuevas posibilidades para reencontrarnos y provocar, provocar la reflexión y la acción. Te escuchamos, Natalia. Gracias, Josefina. Sí, y frente a la pregunta que haces, indudablemente, o sea, Duque y en general los gobiernos, si es que autoritarios, como Uribe, que han estado antes, etc., han tenido niveles de legitimidad, sobre todo Uribe, y lo que han demostrado en ciertos sectores, incluso populares de la población, pero lo que ha pasado es que efectivamente han empezado a erosionarse esas legitimidades cada vez más. Lo vemos en el propio Uribe, lo vemos en Duque como su continuidad, pero esto no significa, y lo vemos efectivamente en la explosión que hubo en 2018 con los estudiantes frente a educación pública, y en el Paranacional de 2019, que efectivamente mostró el cansancio frente al modelo liberal, el canti y también la erosión del propio modelo, en su posibilidad efectivamente, de lo que nos habían vendido, que podía ser efectivamente muy eficiente y democrático y demás, todo eso efectivamente empezó a plantearse erosionado. Pero esto significa, y un poco en ese panorama en el que nos estamos planteando ahora, esto no significa que tengamos, si quiere, una hegemonía, la posibilidad de disputarnos en hegemonía muy claramente, si bien efectivamente también hubo una votación electoral importante para la izquierda, de más de 8 millones de votos en las anteriores elecciones, esto no necesariamente va a plantearse en este panorama como una movilización masiva, precisamente por todas las debilidades en las que nos estamos enfrentando. Entonces, si quiere, estamos ante el reto de construir ese sujeto colectivo que va más allá de los candidatos electorales, que va más allá de los partidos de izquierda, ese sujeto colectivo que si quiere se estaba empezando apenas a bosquejar con el Paranacional, y ese sujeto no existe todavía, está disperso, está por construir. Entonces, como quien dice, no va en la mirada tradicional que se tenía antes desde la izquierda, como que esta erosión va a llevar a que por sí solo la hegemonía se pierda. Sin duda hay que disputarse esa hegemonía y es parte de lo que estamos, en el reto en Colombia por enfrentar. Parte de lo que me parece importante para pensar en estas posibilidades desde la pandemia, es que en todo caso sí ha sido un elemento importante pedagógico, pedagógico-político, para mostrar estas debilidades, para mostrar estas erosiones que mencionábamos. Entonces, creo que si las utilizamos, y más bien va a depender de cómo nosotros actuemos, si las utilizamos puede efectivamente ser un elemento favorable para una tendencia, para tendencias alternativas, están pensando en modelos distintos al neoliberalismo, si es que modelos, pensando en esta relación con la naturaleza, etc. Entonces, yo creo que frente a lo que planteas de la región andina, brevemente quisiera plantear que tenemos una gran potencia en esta región, que, si se quiere, la virtualidad nos limita, pero nos ha potenciado este tipo de encuentros más fácilmente a veces, por lo menos a ciertos sectores, es claramente que no a todos, y creo que pensar, por ejemplo, en estas cooperaciones interregionales, más allá de los estados nacionales, son muy importantes en esta pandemia, cuando en realidad, por ejemplo, todas las importaciones vienen aumentando en ciertos rubros, también han disminuido, es decir, hay muchos sectores que van a, sobre todo alimentarios, que van a ser afectados, y que podemos nosotros pensar en estas nuevas alianzas, claramente, las alianzas que ha habido, Mercosur, etc., no han servido, han sido más alianzas entre empresarios, pero estas alianzas, si se quiere, que podríamos desarrollar más entre pueblos, creo que es una apuesta que la región andina tiene que hacer, y hay ciertas regiones en que claramente la tendría que empezar haciendo, como es, por ejemplo, la triple frontera amazónica, un territorio estratégico, como son los territorios de frontera Ecuador, Colombia, en este caso Venezuela, Colombia, creo que esas son apuestas que deberíamos ir empezando a construir, porque las comunidades que han hecho, las comunidades han empezado a consumir lo que tienen en sus territorios, porque ya no pueden consumir lo que está afuera, entonces va a haber efectivamente escasez de ciertos alimentos, de ciertos, inclusive de cosas de aseo, elementales, que parecían que si no se tiene socavan la dignidad humana, que podríamos, si se quiere, entre todos, empezar a construir más allá de las empresas que las producen. Muchas gracias, Natalia, nos deja planteada la necesidad de apostar en la región andrina por alianzas más populares, más de las organizaciones, para construirnos colectivamente, para ir sumando esfuerzos, porque las iniciativas están dispersas, ¿no? Escuchamos entonces a Santiago. Sí, yo quisiera señalar unas cosas de chiste a chiste, decía que estamos más cerca ahora con Colombia y con el Perú, y no sé, con Bolivia también, la región andina, digamos, se articula en este proyecto autoritario, neoliberal. Yo diría, sí, sí es importante tomar en cuenta que el neoliberalismo vino en los 90 con ciertas formas democráticas, ¿no? Creo que esas se notan que se restringen y se restringen entre otras cosas porque ya no pueden ganar en las elecciones, la derecha no ha ganado las elecciones aquí en el Ecuador. Y en este caso, digamos, del desplazamiento del correísmo, que prácticamente es un 20%, lo que está revelando es justamente eso, que van a manipular igual que Áñez y van a imponer lo que sea el nuevo gobierno, independientemente de quien sea. Yo creo que la clase dominante ecuatoriana está asustada, se asustó mucho por el asunto del triunfo de Kirchner en Argentina y temía que Correa podía volver. De hecho, Correa tiene mucha simpatía todavía en una serie de sectores, pero el gran problema que tienen es que no están organizados. Pero lo primero que quisiera decir es que hay una situación de crisis de, digamos, el neoliberalismo la vez pasada se demoró 20 años en caer en crisis de hegemonía y ahora en menos de 3 años ha caído acá. O sea, hay un desgaste, pero ellos tienen muchos recursos. Por ejemplo, el propio Otto Sonner es un periodista, es un comunicador y en ese sentido las medios de comunicación juegan un rol importantísimo, igual que los jueces. Es decir, hay un cambio del Estado en ese sentido y van a poner como sea, digamos, el asunto y además su relación. Prácticamente la clase dominante ecuatoriana se articuló y se cohesionó con una agenda del Fondo Monetario Internacional, pero también con una agenda de la presencia de la embajada americana. O sea, yo creo que estamos en una nueva, tal vez no hemos analizado eso, en una nueva situación de recolonización de parte. No sé si llamarle colonización, pero de un nuevo tipo de presencia imperial, ¿no es cierto? Que se ve, por ejemplo, un acuerdo sobre el uso de las Galápagos por parte del Estado, del ejército norteamericano, por el asunto de inteligencia, la cuestión de la cancillería con Assange, se ve, digamos, la cooperación con las Fuerzas Armadas. Entonces, hay una presencia de nueva presencia, por lo menos en el caso de Ecuador se nota mucho más claramente porque hubo cierta autonomía de parte del gobierno ecuatoriano durante el periodo de Correa. Entonces, una segunda cosa que me parece es que la reflexión que se hace con respecto a la cuestión de la construcción del sujeto colectivo. Aquí hay varios problemas. La construcción del sujeto colectivo en Ecuador pasa por una extinción de las dos corrientes que yo había mencionado. La corriente correísta, digamos así, y la corriente indígena. Y alrededor de estos dos, digamos, distintos sectores. En octubre se manifestó claramente esa decisión a pesar de que participaron conjuntamente y yo creo que es un poco ese divorcio que hay entre la clase media nacionalista y los sectores campesinos indígenas multinacionales. Esa es una decisión que se nota y que llevó, digamos, a la... En octubre se crearon algunas ilusiones de que se podían unir, pero es evidente que el corredismo tiene dificultades de articular y organizarse desde el punto de vista de una arquitectura. Nunca te estuvo partido Alianza País y en ese sentido tiene dificultades de construirse como una fuerza organizada a nivel nacional. y por otro lado tiene ese movimiento indígena que tiene dificultades de constituir políticamente ese acumulado social que tiene. Es decir, no puede traspasar el acumulado social de las comunidades y de los territorios en presencia política y si mantiene una presencia importante desde el punto de vista relativo a nivel regional pero no se constituye como una fuerza nacional. esta articulación me parece difícil esta combinación ¿no? ¿Qué más? Tengo la impresión de que se profundiza la agenda neoliberal en toda la región ¿cierto? Hemos visto cosas sorprendentes de privatización en medio de la pandemia y me parece que eso es un elemento importante ¿no? Otra cuestión que tal vez para terminar una cosa que quisiera señalar con respecto a la reacción popular ¿no? El movimiento social ecuatoriano viene de un periodo muy complicado de relación con el Estado en el periodo corregista es decir lo que hubo es un proceso es decir a diferencia de Bolivia o a diferencia de Argentina el Alianza País no tuvo una propuesta de organización popular nunca lo tuvo y más bien tuvo relaciones muy conflictivas si bien tenía sectores que le apoyaba sin embargo en su proyecto Correa es un liberal desde el punto de vista de su cabeza es decir él lo que pensaba era ganar en las urnas y como eran tan exitosos en ganar las urnas ¿para qué vamos a organizar al pueblo? entonces ahí se da lo mismo que bueno digamos cambiando lo que hay que cambiar que lo que dice el compañero para Bolivia es decir no hay fuerza popular organizada fue muy debilitado durante estos últimos 15, 20 años y las comunidades indígenas son las únicas que logran articularse pero no hay una clase obrera sindicalizada o sea los gremios están debilitados en el Ecuador entonces la reconstitución cualquier proceso de reconstitución me parece y de frente a la pandemia va a tener que enfrentar primero esta esta escisión entre dos corrientes y por otro lado esta debilidad tengo la impresión de que el proceso tiene que darse digamos podría decir este esta situación una reconstrucción de la fuerza popular desde abajo me parece y la centralidad de temas como salud y como la educación me parece importantísimo es decir lo que estamos viendo es un estado que ya no se preocupó por la salud y que no se va a preocupar mal por la salud o por la educación o sea yo no creo que el neoliberalismo que tenemos y los gobiernos que tengan del neoliberalismo nos van a preocupar de eso es decir si no nos preocupamos nosotros ¿quién se va a preocupar de eso? temas alimenticios el tema del empleo o sea tenemos estados en replie en estos campos y es necesario constituir una yo yo pongo una especie de de hermandad ¿no es cierto? nuevas relaciones de solidaridad en la vida cotidiana en lo que significa la construcción del empleo en lo que significa la solución de los problemas alimenticios creo que el tema comunitario es un tema fundamental la importancia de la colectividad y la vida comunitaria yo creo que ese elemento va a ser un elemento vertebrador ¿no es cierto? a través de formas de redes ciudadanas de movimientos sociales de movimientos ecologistas de movimientos juveniles de redes de comunicación o sea me parece que que se viene un proceso por lo menos en el caso de Ecuador de reconstrucción de la organización desde abajo frente a una cancha inclinada desde el punto de vista político en el cual las opciones de participación política a pesar de que muchos sectores de ecologistas no todos ya piensan que pueden pero yo creo que eso es es muy difícil gracias muchas gracias Santiago ha dejado planteado también quizás un elemento que hay que pensar y es esta nueva estrategia digamos un nuevo momento de la estrategia imperial estadounidense que no solamente tiene que ver con los organismos multilaterales sino la propia relación estrecha de los gobiernos con la embajada y por otro lado pensando en el en cómo ir trabajando en estos sujetos colectivos ¿no? en nuevas formas de organización popular para el caso ecuatoriano resaltando que ahí hay una disociación entre los sectores más clase media y sus expectativas con respecto a los sectores indígenas fundamentalmente representados por el movimiento indígena esto pone sobre la mesa ¿no? un tema complejo y es cómo vamos construyendo organización popular ¿qué es lo popular y cómo lo vamos haciendo sin que esto se vaya disociando? Escuchamos entonces ahora a Anaí Bueno sí estaba justamente pensando en esta última parte ¿no? y lo que se nos planteaba respecto a la crisis de hegemonía a los desafíos que se pueden ir abriendo yo creo que en el caso peruano hay un agotamiento del Estado neoliberal en estas tres componentes que decía al comienzo ¿no? como ideología que da una proyección del mundo se ha debilitado como forma de gobernabilidad también sobre todo impactada por los escándalos de corrupción que hemos vivido en Perú y que han involucrado a todos nuestros ex presidentes para empezar y de ahí siguiendo el presidente del Poder Judicial el Congreso etcétera y también en cuanto a esta forma de organizar la convivencia ¿no? a esta exaltación del individualismo la informalidad el emprendedurismo ¿no? creo que en esa medida sí está en un nivel de agotamiento importante ¿no? sobre todo como decía impactado por estos dos fenómenos ¿no? por un lado la corrupción que se demostró tan sistémica y tan además coincidente como tan funcional al modelo neoliberal de acumulación y por otro lado por la pandemia que es lo más actual ¿no? que ha demostrado lo perverso de este crecimiento ¿no? que estaba condenando que está condenando a la enfermedad y a la muerte a miles de peruanos ¿no? incapaz de asegurar una atención sanitaria mínima ¿no? entonces creo que sí hay un agotamiento a diferencia de Bolivia y Ecuador donde hubo gobiernos digamos que en distintas medidas y con distintas correlaciones tuvieron otra otra ruta política por lo menos ¿no? otra función estatal otra manera de asumir la relación con la sociedad y la redistribución etcétera ¿no? tanto en el caso de Correa como de Evo en Perú hemos tenido años consecutivos de gobiernos neoliberales ¿no? son desde el 92 a esta parte o más de 30 años de neoliberalismo ¿no? que llegan al gobierno con distintas plataformas y eso es verdad también o sea no es que la gente dice voy a votar por este neoliberal ¿no? en el caso de Humala es lo más flagrante ¿no? llegó abiertamente como un candidato progresista se tomó la foto con Lula muchas fotos con Correa y una vez en el gobierno pues se alineó completamente con el piloto automático decimos acá entonces si estos 30 años ya le están pasando factura a este modelo creo que el agotamiento es claro sobre todo porque es incapaz de resolver las demandas más cotidianas y más concretas de la población como ha sido ahora una cama en un hospital ¿no? entonces ya ese nivel eso creo que está siendo muy representativo del agotamiento sumado como decía también a la crisis política ¿no? porque claro Vizcarra ha intentado salvar la situación de hecho lo ha hecho bastante bien en el sentido de asegurar que no se caiga y no colapse este régimen instalado en 92 ¿no? ha podido ahí administrar la crisis como decía la institución presidencial es quizá la que más se ha mantenido completamente alineada además a lo que decía Santiago ¿no? a la agenda de Estados Unidos ¿no? y esta agenda que es la de Trump ¿no? que es además en el tema Venezuela por ejemplo ¿no? además ha recibido casi un millón de migrantes venezolanos con una política de alentar la migración a Perú y que ahora también se ve más grave porque es de las poblaciones más vulnerables más que están sufriendo más fuerte esta emergencia ¿no? por la misma precariedad e informalidad en la que viven entonces sí creo que este alineamiento de Vizcarra este agotamiento del Estado neoliberal sí configura un escenario que podría traer cambios sustanciales antiguos ¿no? como decía ¿hacia dónde van a dirimirse esos cambios? yo creo que en Perú está muy latente siempre esta tentación autoritaria digamos ¿no? la mano dura que resuelva en el 92 fue así ¿no? Fujimori finalmente dirimió la crisis que estaba viviendo el Perú con hiperinflación con senderos luminosos con este colapso del sistema de partidos y la dirimió autoritariamente hacia un modelo neoliberal ¿no? ahora en 2021 ¿hacia dónde se va a dirimir esta crisis? creo que es lo que está en disputa ¿no? como decía la tentación autoritaria está ahí hay figuras que se van a gloria de este autoritarismo de esta mano dura de poder poner orden pena de muerte acá etcétera etcétera además acompañado de grupos religiosos ¿no? acá con mis hijos motemetas todas estas iglesias evangélicas etcétera que sí están disputando en el terreno político y que creo que también va a entrar a tallar ahí lo que pueda presentar lo que pueda no solo impugnar sino también proponer ¿no? los sectores de la izquierda en un sentido amplio ¿no? no solo la izquierda partidarizada ideologizada más o menos que ya que podría ser los partidos más tradicionales sino también esta izquierda más amplia en el sentido de un horizonte transformador más abarcador ¿no? que vaya a hablarle sobre todo a los desfavorecidos del sistema ¿no? y yo creo que en estos últimos años se han visto grupos muy potentes que pueden ir en esa línea de un nuevo horizonte de transformación de sociedad en el caso por ejemplo de lo que decía del movimiento feminista ¿no? que quizá no ha tenido la fuerza de otros países pero que ha estado muy permanentemente en esta emergencia por ejemplo ¿no? con las trabajadoras indispensables que se dicen las compañeras del sindicato de limpieza pública ¿no? en distintos grupos de mujeres organizadas en el caso de la violencia también ¿no? y esta importancia de ir retomando vínculos comunitarios y en el caso peruano politizándolos también justo alguien escribía ahí en las preguntas eso ¿no? ¿cómo se puede hacer para repolitizar el movimiento popular? lamentablemente aquí la crisis fue muy fuerte ¿no? la combinación de violencia conflicto armado neoliberalismo licuó mucho el movimiento popular ¿no? se perdieron figuras importantes y los lazos sociales quedaron muy debilitados ¿no? y a esto le pusimos le pusieron ¿no? el discurso del individualismo de Dios al ver ese quien pueda de triunfo al que puede creo que si el guido social quedó debilitado la izquierda se replegó mucho se volvió muy electoral de hecho se activa todavía mucho en torno a los calendarios electorales entonces si hay un reto ahí de ir ¿no? haciendo un trabajo mucho más arraigado de ir politizando estos vínculos comunitarios y haciendo que este malestar vaya también plasmándose en una plataforma de representación ¿no? además el Perú en 2021 celebra 200 años de vida republicana entonces hay un contenido simbólico también en torno a la idea de república que se que se ha constituido ¿no? creo que por ese lado es una discusión que está abierta es un escenario que todavía está abierto y creo que va a ser interesante también desde el grupo de trabajo y desde la discusión con distintos compañeros y colegas ir analizando eso gracias muchas gracias Anaí nos deja plantear la necesidad de pensar cómo el decantamiento de la agenda neoliberal necesita siempre recurrir a última instancia con los autoritarismos pero por otro lado la necesidad de ir construyendo ¿no? este agotamiento del modelo vislumbra la necesidad de ir construyendo agencias desde las organizaciones ¿no? y ahí hay bastantes desafíos que hay que ir trabajando y profundizando ¿no? sin duda además nos vuelve a recalcar un elemento que me parece muy importante y es que en esta coyuntura hemos visto que desde donde se ha ido sosteniendo el cotidiano ha sido desde la organización más comunitaria ¿no? y que por ahí hay amplias posibilidades de ir politizando y trabajando ese tipo de trabajo bueno vamos a escuchar ahora Jorge bueno muchas gracias yo quisiera me ha gustado mucho más esta última parte quisiera retomar las reflexiones que han hecho los compañeros y compañeras en la perspectiva de entender Bolivia pero tratar de ampliar digamos a los análisis regionales ¿no? me parece que las experiencias que hemos vivido nos muestran para retomar las preocupaciones de Anaí y también de Santiago y en alguna medida de Natalia nos muestran un grave error que a mí me parece fundamental y retomo las palabras de Anaí que la izquierda es muy electoral se organiza alrededor de los calendarios electorales ¿no? a ver yo creo que el gran problema que tenemos lo que ha mostrado Bolivia Venezuela Ecuador y en parte otras realidades es que no podemos cometer dos graves errores que están vinculados uno es caer en un estatalismo economicista ¿ya? ¿qué es lo que ha hecho Bolivia? es decir ha priorizado solo el crecimiento económico que no necesariamente tenían que ser contradictorios pero acabaron siendo contradictorios Bolivia creció 5% fue 6 veces el país que más creció y después por un descuido completamente inadmisible del problema político se ha caído ese gobierno es decir ha venido un golpe y se ha caído ahora ¿cuál es el error? el error es caer en un economicismo estatalista pragmático es decir el ejemplo de Venezuela es maravilloso para ilustrar esto Venezuela pueden criticar lo que quieran si pues hay corrupción en la petrolera hay graves problemas sí pero es el único país de los 3 o 4 que han tenido realmente procesos profundos como Bolivia Ecuador y Venezuela que ha construido poder popular ahora Bolivia tenía construido eso hasta el 2006 hasta el 2010 y lamentablemente como Santiago también mostró lo que pasó en el Ecuador él dijo estos 10 años por ahí más no es que ha habido una relación de construcción de ese sujeto colectivo etcétera etcétera es decir la izquierda tiene una visión muy estatalista pragmática y economicista el otro grave error es caer en una visión absolutamente virginal hiper anti estatalista hiper autonomista en la que no interesa digamos ocupar el andamiaje del Estado ese es el otro grave error ¿no? el Estado pues también es un campo de lucha pero los pragmáticos estatalistas economicistas ya directamente se olvidan del mandato fundamental que es ir poco a poco reabsorbiendo en la sociedad las atribuciones del Estado eso es construir poder popular entonces a mí me parece que ese es el tema fundamental ahora ¿cuál es el tema de fondo para ir entendiendo Bolivia? Bolivia nadie creía que se iba a caer el Evo Morales y se cayó ¿por qué se cayó? porque no había las masas movilizadas porque no se construyó poder popular porque no se hizo nada para rearticular una correlación de fuerzas favorable en la sociedad y no las triquiñuelas super institucionales los tribunales electorales etcétera de permanente supremacía de la sociedad movilizada y organizada frente a los sectores de poder oligárquicos y Venezuela sí lo hizo Maduro pueden decir lo que quieran de Maduro más o menos más difícil después de Chávez ¿no? o sea desde Gran Líder todos van a quedar medio chiquititos pero Venezuela hasta ahora ¿en qué se basa la política permanentemente? en la movilización de masas en la articulación de poder popular de comunas de círculos bolivaristas ahora con todos sus errores me van a decir el perchavista ¿no? ya pero eso tiene que ver también con ciclos estatales hay que analizar los ciclos estatales no solo el coyunturalismo yo me atrevo a decir Argentina realmente ha vivido un ciclo estatal diferente al neoliberalismo no creo el peronismo y el kirchnerismo es como que en Bolivia Evo haya sido del MNR no era del MNR era otra cosa no era nacional ahora tenía elementos de nacionalismo revolucionario pero a ver los ciclos estatales demuestran esa virtud hay que entrar los momentos constitutivos de nuevos ciclos estatales por ejemplo no es casual que Colombia y Perú y Chile yo argumentaría están 30 40 años por ejemplo Chile ¿cómo es posible que la constitución dictatorial de Pinochet se haya mantenido 30, 40 años ¿por qué? porque es lo contrario que Bolivia en Chile existe una supremacía absoluta y permanente del Estado sobre la sociedad y en Colombia también y en Perú también aunque sean Estados y no es casual que los dos hayan sido capitales de virreinatos el Perú y Colombia ahora eso hay que aterrizar a la historia actual esos 30, 40 años que habla Anaí etcétera ¿cómo se han cruzado los elementos capitalistas y coloniales para preservar ese Estado? mal que mal Ecuador tuvo una asamblea constituyente hasta en España ahorita están hablando de República Federal plurinacional ¿qué les parece? a mí no son santos de mi devoción los de Podemos pero es alucinante ese debate la señorita esa no sé qué se llama vicepresidenta está agitando eso todos los días métanse en internet a mirar lo que habla eso está inspirado en Latinoamérica ahora ellos sí son súper estatalistas ese ejemplo que he dado y eso es lo que yo creo que no tenemos que hacer ni en Colombia ni en Perú ni en Ecuador ni en Bolivia por los ejemplos que les doy yo tengo amigos muy frateos que están completamente equivocados creen que Venezuela está colapsado y entonces ¿por qué no se cae Maduro? es que es lo que estamos diciendo la izquierda es muy liberal yo retomo las visiones y el planteamiento que ha hecho Santiago Correa es un liberal ya no hay que confiar en Correa hay que reconstruir desde abajo con horizonte de poder popular instalando este debate nada de virginalismos antiestatales hiper no ve que no entienden el debate de luchar en el Estado como un lugar más de lucha ya pero no usar eso como pretexto para volverte un estatalista pragmático economicista como fue Lucho Arce y la cúpula del más la derecha del más en el 2010 ya estaba completamente consolidada por eso vino el tibnis el gasolinazo ¿quién creen ustedes que articuló para que el 21F? que era una locura política hasta el vicepresidente dijo eso que el 21F era una locura política el 2017 dio una entrevista al diario El Deber busquen ahora en internet el vicepresidente no estoy hablando de un trotskista que habla de la revolución permanente y está loco ¿no ve? el vicepresidente que era responsable de eso dijo que era una locura política el 21F y peor locura política peor locura política de todos ellos fue la respuesta al 21F completamente alejados de una política revolucionaria en un país como este que es de maximalismo de masas lo contrario de la fortaleza aunque sea lihui lihui aunque sea con 3000 recambios en 30 años como en Perú o en Chile este estado es mucho más frágil aquí hay un motín policial el que controla las masas en La Paz y Achacachi toma el poder punto y por eso el Evo se cayó porque ya no tenían apoyo popular de masas votaban por Evo y ahí está otra contradicción Santiago fraternalmente votaban por Evo pero no iban a ir a poner el pecho entonces se cayó en La Paz ha ganado el Evo aunque haya habido fraude igual la mayoría ha votado por el Evo entonces la izquierda es muy liberal muy populista incapaz de entender este debate no hay que ser ni virginales que creen que no hay que ir a ocupar el estado pero tampoco hay que creer aquí en Bolivia prácticamente no hubo el debate habíamos cuatro loquitos acusados de barbaridades antiestatalistas por plantear este debate ¿cómo es del SUS? el SUS estaba planteado esta pandemia hubiera sido completamente diferente muchas cosas hubieran cambiado si es que se implementaba el SUS el seguro único universal de salud gratuito desde el 2010 ¿cuándo lo empezó a aplicar más? el 2018 ocho años se olvidaron de aplicar el seguro único de salud para hablar de la pandemia no podemos pues nosotros a nombre bueno vive el Evo vive el Evo no ser pues autocríticos la política revolucionaria no puede basarse en autoengaños tan monstruosos y en extravíos históricos tan grandes bueno y ya me he pasado a los ocho minutos y les pido mil disculpas pero creo que alumbra a este debate ciertos elementos en tono teatrero y provocador para poder entender las fibras fundamentales de este debate tenemos que hacer una profundización mucho más grande de ciclos estatales momentos constitutivos la crítica a los liberales electoreros construcción de poder popular reivindicar la construcción de las comunas los círculos bolivarianos y el poder popular incluso las milicias que están organizando Venezuela ahora eso cuesta es más difícil hacerlo en Colombia en Perú por supuesto a los argentinos les da urticaria sobre todo a los kirchneristas pero hagamos ese debate les agradezco mucho y mil disculpas por la provocación y por pasarme de la hora gracias Jorge y bienvenidas las provocaciones de hecho esta intención es la provocación del debate de la reflexión de los encuentros y los desencuentros les propongo hacer una última ronda a modo de cierre ahí se han quedado como algunas preguntas y siempre el desafío estará en cómo articular la generalidad o aquellas cosas que podrían servirnos para pensarnos como ariandina pero también por otro lado las particularidades y como bien lo han planteado nuestros compañeros y compañeras ahí hay también elementos que ameritan el análisis específico por cada país pidiéndoles que un poco si pudieran manejar este desafío de no dejarlo particular pero también ir colocando como elementos para la región y quizás también más allá de la región andina me parece que hay como tres bloques en los que ustedes podrían ayudarnos reflexionando el uno está en varios de quienes nos están acompañando en este foro nos han planteado por ejemplo la necesidad de preguntarnos por el papel de las fuerzas armadas ¿no? ¿qué miramos con respecto a esto? pero también ¿no? mirar bueno ¿es necesario pactar con la derecha o no? ¿no? estamos mirando eso como una posibilidad si es que es así lo escuchamos las reflexiones ahí mismo en este mismo bloque ¿no? hay parecería ser que los avances que ciertos gobiernos han hecho son utilizados desde la derecha ¿no? entonces ¿cómo miramos esto? ¿cómo en realidad se utiliza desde la derecha los avances que en diferentes campos sobre todo los progresismos podríamos llamarlos así han hecho en términos de manejo estatal de política pública etcétera y plantearía otro bloque ¿no? que tiene que ver con pensar en que si el neoliberalismo está agotado está deslegitimado pero además como manejo cercano al mejoramiento amplio de la calidad de vida de sus poblaciones pues se ha comprobado que no es de lo más eficiente pero ¿esto significaría que entonces estamos frente a un cierre real de este ciclo? Praia Anaí nos mencionaba que van a haber esfuerzos por mantenerlo vivo ¿no? bueno entonces ¿se cierra o no se cierra? estamos avizorándonos un nuevo momento en el que van a haber todos los esfuerzos por volver al neoliberalismo profundizarlo quizás ahí pueden haber algunas algunas iniciativas para renovarlo ahí queda esta esta pregunta ¿no? que inclusive bueno alguno de nuestros seguidores nos decía probablemente como parte de estas renovaciones se podría pensar este brote de keynesianismo repentino con lo que sucedió en el Perú y el plan de estímulo económico ¿no? y un tercero que les decía pensemos como en tres bloques ¿no? que tiene que ver con los ciclos estatales que ha planteado Jorge pero que nos deja pensando en el motivo de este ciclo de encuentros ¿no? los estados alterados la reconfiguración estatal ¿será entonces que los estados se reconfiguran? por ahí se había quedado esta idea de la necesidad de un estado pero de un estado distinto de un estado que redistribuya de un estado que esté del lado de la vida ¿será que esto va a suceder? ¿le estamos apostando entonces a la necesidad de un estado máximo de un estado con amplia capacidad ¿no? de gestión y eso nos obliga a pensar en el carácter del estado esto sobre todo porque por ahí también se nos ha planteado ¿qué con respecto al despliegue que los gobiernos han hecho de dispositivos bioseguritarios? ¿no? y bueno finalmente entonces nos quedamos pensando en que es necesario construir el poder popular y ahí están los desafíos para la izquierda que al parecer la izquierda está dividida está postergada en algunos temas ¿no? entonces ¿cómo reconstruirnos en escenarios de pandemia porque todavía no salimos y de post pandemia y con eso vamos cerrando vamos en el mismo orden si les parece Natalia gracias pues lo de Jorge y todas las preguntas que tú haces son muchísimas nos darían para mucho más ¿no? porque la provocación de Jorge también es muy buena para pensar muchos otros temas empezaría por esa provocación que plantea por ejemplo frente a lo que él dice un poco que hay una que en Colombia hay una supremacía del Estado hay una supremacía del Estado sobre lo social yo diría que precisamente es un Estado muy particular porque lo que hemos tenido es que ha habido muchas resistencias sociales alrededor de la historia no por nada hemos tenido y ahora tenemos la guerrilla más antigua del continente con el ELN es decir la lucha armada sigue estando en Colombia y eso no es un tema menor más allá de que vemos la discusión si es vigente o no es vigente etcétera está en Colombia efectivamente distintas formas de resistencia distintas formas de lucha que han habido siempre más bien hemos tenido los récords por ejemplo de asesinatos en sindicalistas etcétera en América Latina tenemos récord de masacres etcétera y frente a eso a pesar de eso a pesar de eso se mantienen las resistencias yo diría es cómo se mantienen estas resistencias si hay una supremacía tan alta del Estado precisamente lo que hemos tenido es una disputa con este Estado que efectivamente el Estado si se quiere hegemonizado por las clases dirigentes y por unas cuantas familias si uno viera en la historia de Colombia unas cuantas familias se han rotado el poder unas a otras es decir yo cuestionaría un poco esta idea que plantea Jorge de que el Estado si quiere ha estado en la supremacía de lo social en Colombia a mi modo de ver siempre ha estado en discusión claro ha tenido ha sido muy y en eso si quiere nos ha agatado la batalla entre comillas es porque así ha sido muy criminal ha ejercido con mucha claridad el terrorismo de Estado y en ese sentido pues siempre nos ha vulnerado por eso ninguna de las iniciativas ni siquiera ni por la vía electoral ni por otras vías han logrado si quiere consolidarse entonces efectivamente en eso yo comparto lo que tú dices Jorge habría distintas disputas y distintos terrenos no solamente si quiere ser gobierno una de las grandes discusiones que hemos tenido en Colombia también es frente al tema de ser gobierno nosotros en el ciclo de gobiernos progresistas siempre estábamos a la derecha hemos estado hemos tenido algunas iniciativas locales como las de la alcaldía de Bogotá en donde ha llegado la izquierda y lo que ha pasado en ese ser gobierno es que efectivamente hemos oxigenado en la agenda de lo social se le ha dado un oxígeno a este modelo pero ha sido muy difícil hacer si se quiere cambios de fondo empezando por la estructura misma del estado que casi que los mismos gobernantes de izquierda que han estado en el poder lo han planteado que si quiere el que más intentó profundizar cambios más estructurales fue Petro en donde no podía por la estructura que se había generado tantos años judiciales etcétera hacer ningún tipo de cambio si quiere estructural mayor que no tuviera si quiere unas unas barreras muy grandes entonces eso también está en cuestionamiento si efectivamente ser gobierno es la única solución para generar cambios estructurales que como vemos cuando ya hemos llegado si quiere a estos espacios no hagan garantizado estos cambios si quiere de fondo y lo otro es frente a lo que creo que la pandemia sí quita un poco este velo de ciertos elementos que por ejemplo en el caso de Colombia se habían planteado que es la democracia más antigua del continente que ya estamos en la OCDE y somos entonces un país de clases medias lo que más de las que más se han visto afectadas en la pandemia son las clases medias que viven al día que se ha evidenciado que efectivamente así como la informalidad vive al día también la clase media un gran sector vive al día es decir esto efectivamente esto sí se ha evidenciado en su fragilidad y en la fragilidad también de las mismas élites yo creo que el proyecto de las élites que están en el estado y que el estado si se quiere es un estado de estas élites va a seguir van a seguir en la apuesta un poco con lo que decía Santiago efectivamente tienen las condiciones tienen el dinero pueden si se quiere sobreaguar la crisis y todos estos lo que el estado si se quiere está consolidando como dineros de ayudas van a ser dineros para ayudarles a sobreaguar la crisis creo que en todo caso esa agenda que son salidas que podrían ser salidas keynesianas neoconexianas que algunas que se están planteando y que puede tener alianzas por ejemplo con sectores liberales desde hacer una agenda común con por ejemplo renta básica universal la posibilidad de consolidar economías locales con economías propias que nos hagan dependiendo si se quiere de las exportaciones de si se quiere todo el sistema energético ligado a combustibles fósiles esta transición además energética que tendríamos que pensar justamente desde la izquierda que no la pensamos poco creo que toda esta agenda si se quiere que puede ser un poco más amplia que puede generar también frentes amplios podría ser posible movilizar y creo que adquiriría también movilidad y legitimidad en grandes sectores lo cual no descarta que también perspectivas si se quiere que pueden ser más autonomistas estén también en la agenda y creo que una de las grandes dificultades que hemos tenido en el caso de Colombia es esa incapacidad de ver que hay sectores como los jóvenes que están pensando una lógica distinta a lo que están pensando las estructuras sindicales tradicionales o los partidos de izquierda tradicional y que esos diálogos todavía no se han dado entonces bueno habría muchas cosas más que plantear pero lo dejo ahí gracias muchas gracias Natalia Santiago bueno yo quisiera seguir hablando seguir oyendo a Jorge porque me pareció lo más interesante las provocaciones que él haya hecho yo diría una una corazonada que me da lo que me dice Jorge es que hasta qué punto esa movilización de masas que él está planteando como salida lo que está demostrando es que al final el régimen democrático que se creó en nuestros países en el año 80 ¿no es cierto? estamos ya cuatro décadas ya no da más esa es la pregunta que yo me hago o sea yo les juro que cuando vi la caída de no voy a decir que sea lo mismo pero cuando salió Evo del golpe por el golpe yo me acordaba de Allende me acordé así pero exactamente porque yo estuve en ese momento yendo al trabajo campesino y escuché la radio en Zumbawa y en una zona campesina donde yo estaba trabajando con un campamento cuando yo hacía el trabajo de extensión universitaria colapsó el régimen democrático la propuesta democrática de que había que era la apuesta de Allende ya no tenía mayor sentido porque ahí estaba Pinochet o sea yo tengo la impresión siguiente o sea los sectores de ultraderecha que están en Colombia que están en Bolivia que se están formando en Ecuador ¿no es cierto? son 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 fachos son fachos o sea de eso estamos hablando tal vez no sé si sea la mayoría de la derecha pero estamos hablando de eso estamos hablando de una situación en la cual la democracia ya está cuestionada yo diría hay que repensar el tema de la democracia como un tema clave una segunda cosa que me parece que es que es importante es que sí creo que hay que pensar en otras formas de del neoliberalismo porque no es el neoliberalismo democrático multicultural como el que tuvimos con con Goni o lo que tuvimos con con los presidentes acá en Ecuador es un neoliberalismo distinto pero no hay que dejar de pensar que tiene muchos recursos todavía por ejemplo los evangélicos o sea los evangélicos son una forma impresionante de de construcción de un nuevo tipo de ética de un nuevo tipo de valores de un nuevo tipo de emprendedurismo hay eso se están constituyendo unas nuevas formas de lo que podríamos llamar y lo que Anaí decía de neoliberalismo popular individualista neoliberalismo desde la sociedad yo creo que eso hay que trabajarlo o sea si en definitiva vamos a decir si la izquierda el progresismo o el movimiento indígena o lo que sea no tiene una respuesta a los evangélicos o aquí no hay proceso de cambio o sea el proceso de construcción de una hegemonía por abajo por parte del neoliberalismo es realmente preocupante yo creo que eso hay que trabajarlo yo me acordaba del trabajo que había con las comunidades eclesiales de base tal vez las comunidades eclesiales de base habrían sido las únicas que podrían enfrentar a este evangelismo neoliberal o sea hay que construir nuevas formas de vida cotidiana tal vez tal vez eso pueda ser el feminismo tal vez el feminismo puede ser ese aporte porque trabaja el tema de la cotidianidad de nuevas formas de relación de nuevas formas de solidaridad etcétera etcétera yo creo que eso es un elemento central y también un poco el movimiento ambientalista pero hay que construir digamos el proceso yo como soy canciano pienso que si no se construye sentido común no hay posibilidades de avanzar ese sería un segundo punto ¿no? ¿qué más? no sé yo me siento también de todas maneras no tiene directamente que ver con eso pero tiene que ver con lo que con lo que pasó con el correísmo ¿no? el correísmo no fue una propuesta nacional popular en el sentido que entendemos con 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 portantier en América Latina o sea ese fue el gran problema del correísmo es decir no construyó una cultura popular y es más yo diría en muchas cosas como por ejemplo del seguro que planteé en el caso de Bolivia bueno que fue impresionante yo trabajé en la parte de educación en la última investigación que realicé la política pública en educación fue una combinación paradójica contradictoria entre una visión desarrollista de mayor acceso a la educación un triángulo en el cual se ampliaba porque evidentemente las políticas redistributivas del correísmo fueron impresionantes o sea hay que reconocer eso pero al mismo tiempo un contenido tremendamente meritocrático individualista competitivo ese fue el gran problema de la educación es decir cogieron la agenda del BID pero así la agenda del BID y del Banco Mundial y la implementaron de arriba abajo entonces son unas confusiones yo digo ¿para qué va a ganar el correísmo de nuevo? si va a ser lo mismo en educación o sea ampliaron el acceso crearon una expectativa increíble la gente entró a la educación entró a los colegios entró a las universidades pero con un vértice en el cual el asunto era llegar a los niveles más altos a través de la competencia a través de llenar los rankings a través de los exámenes a través de la meritocracia y llegar a los cero fíjense ustedes una cosa un detalle no hubo becas de parte del gobierno de la revolución ciudadana para estudiar en América Latina no se dieron 12 mil becas y todas fueron para estudiar en el norte porque pensaban colonizados muchos de los dirigentes del CENESI etcétera etcétera que había que estudiar en los países desarrollados entre comunidades entonces ¿de qué estamos hablando? o sea es un mix extrañísimo de educación yo diría en salud también por ejemplo lo que no se ha dicho es que el gobierno de la revolución ciudadana desmanteló el sistema de vigilancia epidemiológica que hay en Ecuador desmanteló y entonces siempre fue una visión de construir hospitales y tenemos hospitales tenemos los niveles que la OMS propone para digamos los sistemas de salud me parece que es el promedio estamos prácticamente en el promedio que nos recomiendan las autoridades mundiales de salud en términos de número de médicos etcétera etcétera en número de hospitales etcétera un nivel de cobertura increíble construyeron y sé cuántos de hospital pero ¿sabes qué? se olvidaron de la educación de la atención primaria no había un modelo de atención primaria y entonces toda la gente se iba a los hospitales no había educación en salud no había vacunación desmantelando los sistemas de vigilancia epidemiológica es decir ¿y esto qué es? es política de izquierda en salud o sea nunca se pensó o sea hay contenidos de la política pública del gobierno de la educación ciudadana son muy interesantes yo no creo como echar el balde latina con el niño adentro o sea hay cosas muy interesantes pero había limitaciones serísimas yo creo que el resultado de todo esto es lo que estamos viviendo ahora pero bueno ya no quiero decir nada más y que siga hablando gracias 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 Santiago y si yo ya estamos un poco pasados de tiempo escuchamos a Nahí y terminamos con Jorge siempre gracias a quienes nos acompañan y a ustedes sí muy breve porque en verdad podríamos seguir hablando otras dos horas y seguiríamos en la discusión es un tema muy rico y creo que vale la pena continuarlo posteriormente ya estamos con tiempo encima yo quería plantear algunos temas que había visto en las preguntas de los participantes se preguntaba por ejemplo sobre este paquete que anunció el gobierno de reactivación económica para salvar la situación sobre todo la crisis era el 12% del PBI y de hecho se anunció en diferentes medios como el paquete más ambicioso de reactivación económica pero claro lo que pasa es que sigues haciendo lo mismo sigues dándole recursos estables a unos cuantos grupos privados con la esperanza de que esto gotee a los sectores populares y te resuelva la crisis y eso no va a pasar entonces este 12% del PBI se ha ido básicamente a un programa reactiva Perú que favorece sobre todo a los grandes bancos para que lo presten a las grandes empresas que son las que son sujetos de crédito y nuevamente la gran mayoría de población informal de población de trabajadores independientes queda fuera de estos recursos lo mismo que las pequeñas y medianas empresas que son las que absorben mayor fuerza laboral entonces es un programa hecho y diseñado para salvar la economía de los grandes grupos de poder porque si alguien ha hecho lo y ha estado ahí constante en toda la pandemia han sido la confederación de empresarios del Perú que es un grupo muy activo de empresarios grupos de poder de firmas económicas con una participación muy política de hecho creo que habían puesto 3 millones de dólares en la campaña de Keiko Fujimori o sea no es un grupo empresarial cualquiera es una cámara empresarial muy activa políticamente para mantener el modelo entonces sobre el nuevo ciclo yo creo que es un escenario abierto o sea yo no podría decir ya el ciclo neoliberal se acabó en Perú y desde mañana o pasado tenemos el socialismo o tenemos un nuevo capitalismo yo creo que es un escenario que justamente está en disputa y como decía en esa línea vamos a ver hacia dónde se va a dividir creo que aquí se han sido muy exitosas en lograr niveles de reacomodo de recomposición para asegurar su continuidad lo dice el 1 Fujimori se cayó con una movilización popular fuerte también hubo de hecho un desgaste fenómenos de corrupción en la cúpula que estaba en el poder pero también hubo movilización popular la marcha de los cuatro subios etcétera y aún así las élites no negociaron se apropiaron de esa transición y mantuvieron intacta la constitución mantuvieron intacta la correlación de fuerzas económicas y digo la sociedad también fue bastante más le faltó esta cuestión de disputar en el terreno político estos cambios más sustantivos entonces no sería raro que otra vez haya un reacomodo que les dé un nuevo aire por eso decía las figuras que están en el ambiente que están las figuras presidenciables que sí hablan de sacar el capítulo de la constitución de modificar tal cosita porque ya casi nadie defiende el modelo completo pero sí creo que hay estos intentos de darles oxígeno darle un nuevo aire de recomposición para poder mantenerse finalmente en el poder por más tiempo que es su proyecto de subsistencia digamos y ahí creo que viene la otra parte la capacidad interpeladora de la población de los grupos organizados para poder hacer cambios más profundos que finalmente se expresen en una nueva constitución en un nuevo pacto social etcétera y ahí es donde no lo tengo tan claro como decía Nelsa los que están aspirando los jóvenes que están aspirando los jóvenes ahora además en una sociedad que según se auto percibe sobre todo como clase media en el caso boliviano también veíamos eso de pronto la misma lo que nosotros diríamos son clases populares ya se consideran clase media emergente clase media emprendedora que le ofrece a estos jóvenes una izquierda que en muchos casos ha estado bastante todavía ideologizada mirando a países de determinadas lentes más bien ideológicos clasistas etcétera yo creo que la sociedad peruana ha cambiado mucho y ahí la izquierda tiene el desafío de poder recoger estos cambios y plantear algo que no solo critique y cuestione lo que hemos vivido que creo que ahí sí hay avances significativos sino también que sea capaz de plantear cosas esperanzas como un horizonte de futuro un horizonte de época que entusiasme a la gente que le plantee que otra forma de vida finalmente es posible creo que ahí está el desafío y hay grupos muy activos que sí creo que pueden llevarlo adelante se habla del movimiento de mujeres para no decir solo feminismo porque creo que es mucho más más amplio que el feminismo al menos en Perú también el tema de los pueblos indígenas acá es un actor muy importante hace poco estudió AIDESEP que es la central amazónica movilizada incluso con la pandemia entonces creo que hay líneas de impugnación que sí pueden politizarse en este momento y pueden hacer que el curso a la crisis se dirima hacia una salida mucho más transformadora democrática eso para mencionar algunos temas bueno se quedan varios sin duda en la agenda y bueno seguiremos conversando gracias Jorge bueno muchas gracias también por el privilegio la verdad es un privilegio poder hablar después de escuchar sus alimentos sobre lo que he dicho quisiera precisar algunas cuestiones a ver sobre Colombia y lo que dijo Natalia me parece súper importante porque digamos tal vez justamente la lucha armada la capacidad de resistencia es un esfuerzo heroico o sea yo por lo poco que conozco bueno se asesina a Gaitán o sea no hay manera es decir a ver el problema es hay una lucha muy grande y tal vez una de las más importantes del mundo el problema es la capacidad de tener efecto estatal finalmente ¿qué es el estado? el estado no es pues esa tontería legalista ¿no ve? el ejecutivo o legislativo esas cosas ¿no ve? el estado ¿qué es? una condensación material de una relación de fuerzas que se tiene que transformar ahora eso justamente lo que tú muestras lo que tú misma dices el estado es de las élites etcétera por ejemplo Colombia Perú Brasil en Brasil ni siquiera se ha podido ganar la mayoría en el parlamento ni siquiera en la época de Lula o sea imagínense la situación en la que estamos entonces ¿cuál es el punto central de lo que estoy planteando de Natalia? de que justamente por muy heroica que es la resistencia muy grande muy fuerte tal vez más que de Bolivia o muchos otros países el problema clave es que el estado paramilitar estado autoritario no sé como quieran llamarle estado hiper asesino de posibles candidatos que además ni siquiera no eran tampoco muy radicales los va a asesinar entonces hay un tema clave finalmente con todo lo que quieran criticar a Bolivia Ecuador y Venezuela ha habido una condensación material de una relación de fuerzas que ha fundado otra estructura estatal ahora con sus deficiencias sus defectos sus problemas sus limitaciones Venezuela para mí es el caso más interesante Ecuador retrocede rápidamente están privatizando refinerías en Bolivia se incendiaría el país y privatizan refinerías incluso han hecho un ascenso ahora de los generales por decreto y eso es anticonstitucional porque la constitución está que el senado tiene que aprobar que hayan ascensos de generales bueno estoy mostrando las diferencias de Colombia Ecuador Brasil Bolivia en fin entonces ese es mi punto Natalia por eso yo invito siempre a construir digamos referentes teóricos mucho más profundo es decir ha habido un cambio de condensación material de relación de fuerzas favorable a los sectores populares que han cambiado estructuras como decía también muy bien la compañía del Perú por ejemplo o solo hay reacomodos recomposiciones por muy heroica que sea la lucha somos incapaces de hacer cambios estructurales profundos una nueva constitución etcétera ¿cómo puede ser que siga habiendo la constitución fujimorista? o sea igual que Chile ¿cómo puede ser que siga habiendo la constitución de Pinochet? ahora puede haber luchas heroicas pero la fuerza digamos permanente de ese estado eso hay que estudiar de forma paramilitar de forma fujimorista por ejemplo no sé el estado colombiano ha sido marcado por el conflicto que empieza desde Santander con Bolívar eso hay que estudiar cómo se expresa en el asesinato de Gaitán ha habido ciclos estatales diferentes los últimos 30 40 años que han cambiado algo estructuralmente sin subestimar lo que explica Estalia que ha habido la alcaldía en manos de la izquierda en fin bueno entonces no sé si queda claro es decir Bolivia Perú y Venezuela Bolivia Ecuador y Venezuela se han hecho cambios estructurales ahora más o menos mal hechos lo que quieras Colombia Perú y ni siquiera Brasil que ha gobernado Lula que es el emblema mundial de la izquierda latinoamericana han podido hacer cambios estructurales y la argentina tampoco ahora no no por eso se va a volver anti argentinista ni anti brasilerista esa cosa es muy infantil o sea hay que ver en términos de ciclos estatales por eso yo a los argentinos también les invito el ciclo kirchnerista es el mismo ciclo neoliberal el ciclo de Evo no es el mismo ciclo neoliberal ahora yo también hago una crítica dura al ciclo estatal de los 14 años o 10 de construcción del estado que ha descuidado educación ha descuidado salud igual que lo ha hecho el estado polinacional de Ecuador como lo ha explicado Santiago segunda cuestión y voy a ir cerrando Josefina no sé tal vez ya estamos sobre la hora lo que ha planteado Santiago que es muy importante ¿no? a ver yo sí creo que hay que ser muy sinceros muy profundos en esta cuestión ya no tiene sentido a ver tenemos que tratar de asimilar digamos la experiencia de Allende del Evo etcétera para replantearnos para mí este sentido de la democracia es decir una izquierda que con todas las limitaciones es más difícil en Perú es más difícil en Brasil es enormemente más difícil en Colombia porque encima te matan pero sin caer en ese populismo liberal de la izquierda de ser o anti estatalistas ¿no ve? totalmente virginales que pura movilización y no impactar en un campo de lucha que es el Estado pero también no caer en el otro error que es el que he explicado que yo creo que desde el 2010 11 pero desde el 16 ya flagrantemente cometió Bolivia el grave error de caer en un economicismo estatalista desmovilizar a la gente ser incapaz de dar un mínimo además era la mejor opción en Bolivia ni siquiera tenías que inventar un sujeto colectivo había había y estaba organizado entonces ¿qué tenías que hacer el 21 por eso doy ejemplos históricos para que no parezca un doctrinalismo solo había una salida la que Venezuela implementó Chávez perdió el 2007 el referéndum ¿qué hizo? hizo un nuevo referéndum en el 2009 ¿qué hizo? vincular coyuntura de reelección con estrategia profunda popular llamarle como quieras republicanismo plebeio izquierda progresismo consecuente lo que te guste para construir poder popular además en Venezuela hubo un golpe de verdad no era un golpe cívico no sé qué y no se sabe Chávez estaba preso el 2002 en una isla y chao y la movilización de Mázar lo salvó entonces hay que hacer una lectura de eso es decir no podemos conformarnos con decir bueno democracia redistribución y yo sé que para Colombia y Perú que ni siquiera han vivido esos procesos es harto es suficiente es fundamental pero la experiencia les va a volver a mostrar eso lo que ha pasado en Ecuador en Bolivia y por suerte no ha pasado en Venezuela todavía porque han construido otro proceso entonces el tema de la democracia para mí hay que analizarlo desde ahí sin cometer ese doble pecado conservador estatalismo economicista pragmático o virginalismo antiestatal hay que tratar de ver al estado como un campo de lucha y refundar la democracia como una visión de construcción de poder popular de comunas de círculos de ailios de lo que quieran llamarle la respuesta de los evangélicos fundamental Santiago porque yo creo que ahí se está jugando yo coincido contigo en Bolivia por ejemplo Luis Espinal todos los que han resistido a la dictadura venían de los círculos especiales de base es decir curas que estaban completamente comprometidos desde el catolicismo con las visiones de izquierda socialistas como quieras llamarle incluso aquí escribió un libro que se llamaba oraciones a quemarropa Luis Espinal que decía será que habrá que pasar por la marea roja para llegar hasta ti señor o sea era comunista y no le daba vergüenza decirlo entonces todos nosotros estamos avergonzados queriendo estar contentando a los liberales populistas que creen que lo único es eso redistribución buenas medidas económicas etc no es solo eso eso muestra Bolivia y si Colombia y Perú llegan digamos que realmente se fracture la época neoliberal de aquí a 10 años 5 ojalá menos se van a topar con ese problema si vuelven a caer en un economicismo pragmático estatalista ese es el ejemplo de Bolivia les va a ir mal ahora que más un tema fundamental salud y educación yo si estoy convencido de que no hemos sido lo suficientemente capaces en sociedades tan politizadas como Bolivia y Ecuador de realmente priorizar salud y educación en los años en que ha estado Correa y en los años en que ha estado Morales y es así un grave error les ha dado el ejemplo ¿cómo es posible que en el 2009 ya había en la nueva constitución el seguro universal salud de salud gratuito y se han tardado ocho años en empezar a implementarlo y a los seis meses se han caído ocho meses finalmente para lo de Perú justamente y también lo ha planteado Santiago el feminismo a mí me parece fundamental porque te plantea toda una relectura de todos los problemas no solo de los roles sino de las formas en que se organiza la dominación y la explotación es decir el grave problema que tenemos es que los marxistas son muy coloniales y racistas el problema es que los descolonizadores son muy antimarxistas para mí o muy anti izquierda y las feministas muchas veces no son anticapitalistas y no son antirracistas por eso ha surgido el feminismo negro el feminismo decolonial pero entonces ese es el problema tenemos que intersectar esas luchas ¿cómo articulamos un feminismo anticapitalismo y descolonizador? ¿cómo articulamos un indianismo anticapitalista y feminista? la mayoría de los indianistas son súper machistas esa lucha hay que dar hay que construir ¿cómo hacemos que los de la izquierda no sean pues señoriales acartonados académicos o quieren ser ministro y ponerse corbata súper racistas y coloniales y así entonces para mí este escenario es el fundamental porque la lucha fíjense bien en Bolivia ahorita se está confundiendo una cosa y con eso concluyo en Bolivia no estamos en la misma situación ni del 2003 ni del 2009 que hubo una lucha para imponer la nueva constitución no hay un ascenso de masas no hay un proyecto hemos construido desde el año 79-80 que Zabaleta que es uno de los reconocidos teóricos volvianos decía está entrando en crisis el estado del 52 el año 79 imagínense tenía 10 años ni siquiera yo había quien era esa época Zabaleta hemos tardado 30-40 años en construir este proyecto que remató en la guerra del agua en el año 2000 con dos grandes consignas nacionalización y constituyente y con la caída del GONI en el 2003 nacionalización y constituyente pero hemos tardado 30 años en construir eso que yo ni siquiera he visto 50 años hemos tardado en construir yo solo he vivido los últimos 30-40 entonces ¿qué pasa? ese tema hay que discutirlo en términos mucho más profundos de ciclos estatales momentos constitutivos reciclaje de las élites la capacidad del estado por ejemplo con esto a cabo un concepto bien bonito hay sociedades en las que el estado tiene supremacía sobre la sociedad y hay sociedades en las que la sociedad tiene supremacía sobre el estado eso hay que estudiar y esos ejes de transformación entre la mediación estado sociedad que Gramsci Zabaleta etcétera lo llaman ecuación social por ejemplo ¿cómo es la ecuación social en Colombia? ¿cómo son las estructuras de mediación en Perú? en Colombia por ejemplo los matan casi no hay estructuras de mediación todo es corporativo etcétera etcétera entonces es decir hay que darle vuelo a la teoría vuelo a la historia vuelo a la militancia y vuelo a la autocrítica no podemos complacernos en decir bueno todos somos buenas gente latinoamericanos ¿no ve? no o sea tenemos que criticarnos fraternalmente que nadie se ofenda pero necesitamos construir como Santiago decía desde abajo a la izquierda sin ilusiones electoralistas sin ilusiones estatalistas pero sin abandonar ese campo de lucha eso es muy difícil de hacer pero seguramente en Colombia en Perú en Brasil etcétera ¿no? entonces yo diría Bolivia es el ejemplo más interesante ahorita de estudiar a fondo de forma comparada con otros países los graves errores que hemos cometido gravísimos errores y el ejemplo de Venezuela para mí es el mejor nadie ha hecho mención a Venezuela a mí me parece fundamental aunque Venezuela ahorita se caiga hay una supremacía de la sociedad frente al Estado ahorita sociedades movilizadas ahora ustedes pueden decir no, es muy radical tener milicias armadas no sé qué no sé qué bueno discutiremos eso finalmente está en el tapete también en la discusión sobre lo que planteó Natalia en Colombia pero para mí no es un problema solo de la cuestión de la lucha armada etcétera es un problema de una metodología construir poder popular desde abajo sin ilusiones con una autocrítica profunda viendo al Estado como un campo de lucha y mil gracias y mil disculpas Josefina sé que me ha alargado mucho muchas gracias como bueno se han quedado un montón de temas sobre el escritorio muchísimas gracias a los compañeros compañeras Natalia Santiago Jorge Anaí se han planteado un montón de aspectos que hay que hay que pensarlos finalmente para cerrar parecería ser que el Estado no es el único campo en disputa hay que disputarlo desde la sociedad disputar el modelo de sociedad y eso significa repensar la democracia también muchísimas gracias nos estamos reencontrando en las necesarias reflexiones un abrazo para todos y todas gracias gracias